...poca expectativa por consiguiente. Oiga, a propósito de la Semana Santa, ¿ya comió Fanesca? No, pero tranquilo que esta noche, esta noche es todo. ¡Oh, caramba! No sé, pues Roberto Ramos enseguida salta de los celos. ¿Será que se...? Yo lo que sé es que yo lo veo a Roberto salir de un lugar y sale con un par de zapatos deportivos. Entonces, bueno, no sé, pues. ¿Y que tiene escena romántica usted con Fanesca? No, sino que... ¿Entró ahí mañana es que se come la Fanesca? Pues vamos a ver. Como dice esta noche y... Puede ser que esta noche podamos comer Fanesca. ¿Alguna chica lo ha invitado? No, estaría mal, pero no de aquí. ¿O algún amigo? A la hora que salimos estamos a las nueve, a las nueve de la noche, nueve y media, nos vamos directo a la casa. No hay 63, por cierto. No hay 63. ¡Chalá! ¡Chalá! ¡Chalacazo fue eso! Bueno, adelante mi querido José Alberto. Ya estamos aquí para que usted vaya abordando, analizando y saludando. A ver, vamos primero entonces con Maite, que ya está conectada en la parte baja de este escenario. Maite, buenas tardes, buenas noches. Adelante, infórmele al país. Sí, muy buena noche, estimados compañeros. Nos encontramos acá en el estadio, en el Rodrigo Paz Delgado, poco público, una tarde fría. A inicio ya de este partido, ya hemos dado a conocer la alineación, como es Alexander Domínguez, José Quintero, Ricardo Arde, Facundo Rodríguez, Leónel Quiñones, Alexander Alvarado, Luis de Tupiñán, Ezequiel Piovi, Jobs y Espinosa, Miguel Parrales, Dialcex Arde. Y por supuesto también la del Imbabur Sporting Club, como es Patrick Minda, Mario Valero, Guillermo Coronel, Miquel Chalá, Alexander Sanda Cruz, Wilson Foyeco, Alexander Medina, Ronnie Chávez, Jonathan Benítez, Elian Pepinos y Mateo Ceballos. Compañeros, decirles que poco público ha llegado a este escenario deportivo y también decirles que Liga también necesita ganar este encuentro. Sabemos que llega con seis puntos, el Imbabur Sporting Club también quiere hacer lo suyo y el partido clave para Liga será Liga Barcelona, que lo ha dicho acá en este escenario deportivo. Compañeros, ustedes sigan en la parte alta de este escenario deportivo. Muy bien, perfecto. Ahí está Doña Maite, es lo que ha indicado, lo que se observa desde la parte alta también de este escenario, estamos viendo cómo la poca asistencia, como lo vimos en el arranque de esta transmisión. Saludamos también con Robertico Ramos, quien estará en la parte comercial de este partido, vendiéndole lo que más pueda a todo el país. ¿Cómo estamos, Roberto? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas y deportivas tardes, Pepe, a todos los amigos que nos sintonizan a través de Pitazo Inicial, sus diferentes plataformas Facebook, Watch y YouTube. Ya estamos nosotros también con este encuentro, este partido, justamente que abre esta jornada número seis, David. Sí. La jornada número seis, justamente, de este campeonato Liga Pro, que tiene muchos dimes y diretes. Oiga, hoy en la tarde estaba viendo al señor Miguel Ángel Oro, que le mandaban vía Twitter un capture, donde una colega estaba promocionando esa aplicación donde pasan el fútbol gratis. Ya, y el señor Miguel Ángel Oro, muy, muy, muy molesto, dijo, si esto es verdad, entonces estamos peleando contra todo el mundo, incluidos los periodistas, dijo, porque no puede ser posible que por un lado nosotros estemos metiendo candela para que cierren esas cuentas, y por el otro los mismos periodistas se están ocupando en venderlas. Y si es accionista la colega, ella es cosa de su negocio. Ellos tendrán que ver cómo corregir aquello, indudablemente, ¿no? Sí, porque a mí no me dan un centavo de eso. No puedo decir ni a favor ni en contra. Ni en contra, lamentablemente, no. Pero bueno, vamos a seguir en lo que refiere a este importante partido, indudablemente, y lo que tiene que ver a las alineaciones ya que presentan hoy algunos elementos que no pueden participar de este partido. Tengo entendido, entendido bajas como Mendoza, Eric Mendoza, el de Inbabura, que fue expulsado el partido anterior con Cumbayá, en donde pude ver ese partido, y allí, lógicamente, salió expulsado este muchacho. Vamos a ver qué presenta. Yo hay armas, ¿no?, que es el técnico para esta noche en este partido que enfrentan a la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Como ya decía, mi hermano Pinchesky, viene de no jugar dos partidos, igual que Barcelona, dos partidos, donde no participaron ni de la cuarta ni de la quinta fecha, y ahora habrá que ver si se ha alcanzado a corregir, si se pudo hacer, en este caso, los correctivos necesarios para presentar una mejor disposición ya en el momento de estar en la cancha frente a frente con los rivales. Así que, mi estimado Pinchesky, ¿quiénes van?, ¿quiénes nos van?, y ¿quiénes son los que van a defender en el terreno de juego? Usted me dice, ¿con quién empezamos? Empezamos, como siempre, con el local. En este caso, Liga Deportiva Universitaria de Quito, no puede ser de otra manera. Siempre con el local comenzamos. Así, siempre es así, eso es lo que se estipula, lo que ya está determinado. En el arco, 22, Alexander Domínguez. Alexander Domínguez, ¿no? Dida, le gustaría, Roberto, que le diga a usted. Dida Domínguez, el número 22. Domínguez, 22. 22. La defensa, cuatro zagueros. A la derecha, con el 14, José Quintero. Choclo Quintero. Quintero nomás. Claro, a su amigo le dice Quintero. El primer central, el cuatro, el haitiano Ricardo Adé. Ricardo Adé. Número cuatro. Adé, muy bien. Segundo central, claro, seleccionado de ti permanentemente. Ah, no, Hugo, pero él es permanentemente seleccionado de su país. Lo acompaña, en el centro de la saga, con el número 6, el argentino Facundo Rodríguez. Don Facu. Rodríguez. Seis. Ya. Cierra con el 33, Leonel Quiñones. Ay, está, vea lo que conchó el doctor. Ya se me dañó. Vea usted. Ya le va a dar alguna, no se preocupe. 33, Leonel Quiñones. Esta es la que me ha acompañado varios. 33, vea usted. Este es el Leo. Leo Quiñones, número 33. 33. Sí, ya lleva para dos años. Vamos con cuatro volantes. Mire que no se terminaba la tinta. Vea usted. Es lo que más me ha asombrado. En los cuatro volantes, por derecha, con el número 8, Luis Estupiñal. Claro, esta pluma me la regalaron para el Día del Padre. Ah, tiene un gran significado, entonces. No, mi hijo, mi hijo menor. En la escuela me hizo un... Bueno, qué bien. Un este y venía la pluma ahí y me la regaló. Bueno, quiero notar esta meta por la mía, aunque la mía no es que tiene una tinta tan... Porque estamos todavía... Vamos a la línea media. A ver, nos quedamos con Leonardo Quiñones. Leonel, Leonel. Este es Leonel, ¿verdad? Manuel Quiñones. Yo le puse Leonardo. Leo-Nel. Leo-Nel Quiñones. Leo-Nel, ya. Uy, ya se paró mucho. Pretene nomás la suya, ya no se... Bueno, tenga. Medio campo. Que traiga también el hielo. Ya, medio campo. A ver, medio campo. Va la presencia de... Ya le digo. Seguimos de nuevo acá al Liga de Quito. En medio campo va Estupiñán con el ocho. ¿Ese qué? Luis, 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 Luis Estupiñán. Ese va a la derecha. Hacia la derecha. Sí, le va a nombrar de derecha a izquierda los cuatro volantes. Así como le nombró la defensa. Sí, digamos que va adelante del Choclo Quintero. Luis Estupiñán. Ocho. Estupiñán. Ocho. Ya. Vamos con los dos volantes centrales. El capitán, el dieciocho. Dieciocho. Ese aquí, el Piovi, el argentino. Ese quién? Piovi, capitán del equipo, número dieciocho. Lo acompaña como volante interior con el número veintiocho. Yosef Espinosa, el que estuvo el año pasado en Emelec. Yosef Espinosa con el número veintiocho. Ya. El número veintiocho para Yosef Espinosa. Y cierra a la izquierda delante de Leo Quiñones con el número diez, Alexander Alvarado. Alexander Alvarado. El número diez. Diez. A la izquierda. Para dejar esto es un cuatro, cuatro, dos. Dos delanteros. O sea, no vamos a poner enganche. Vamos con dos delanteros directamente. El nacional Miguel Parrales con el dieciséis. Por fin va de titular. Sí, el máximo goleador de la Liga Pro dos mil veintitrés. Ya. Miguel Parrales con el número dieciséis. Y lo acompaña el paraguayo Alex Arce con el diecinueve. Diecinueve. Lo asientan a Michael Estrada, al banco de suplentes. Mensajes, eso. Mejor, mejor. Va a Michael Estrada, al banco de suplentes. Va de titular Miguel Parrales. Decisión del técnico español, Joseph Alcácer. Rápidamente, los nombres de los suplentes. Lisandro Alzugaray, el argentino. Marco Angulo, este sería debutante. El ex independiente del Valle. Jairón Charcopa, Michael Estrada, Sebastián González, Johan Julio, Richard Mina, Daico El Romero, el portero Gonzalo Valle, el boliviano Gabriel Villamil y lo propio el argentino Andrés Zanini. Completa la nómina de los emergentes del cuadro local Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos con el visitante, Inbabura. Ya. Inbabura, línea de la siguiente manera. En el arco, Mario Valero con el número uno. Uno para Mario. Valero. Valero. Con el número uno. No, ecuatoriano. Ah, ecuatoriano. Sí, cuando sea vuestro gero le decimos, no se preocupe. Ya, ya. Línea de cuatro, de derecha a izquierda, así mismo, lateral, con el cuatro. El jugador, Alexander Medina. Alexander. Medina. Medina. Ya. Es correcto, el primer central tiene el número dos y es paraguayo y se llama Guillermo Coronel. Guillermo. Coronel, paraguayo, guaraní, con el número dos. Coronel, ya. El segundo central también es paraguayo. Este lleva en cambio el número seis. Seis. Que se llama Jonathan Benítez. Jonathan. Jonathan Benítez. Benítez. Con el número seis. Ya. Y cierra, con el número diecinueve, el jugador, Elian Pepinos. 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 Ecuatoriano, por si acaso. Elian Pepinos, el número diecinueve. ¿De dónde salió este Pepinos? Ahí está. El volante, a ver, déjenme ver si hay una mayor referencia. Ecuatoriano, veintidós años. Y eso básicamente, ¿no? Es, obviamente, nacido en nuestro país. No. Entonces, el jugador Pepino. Un volante central, un cabeza de área, delante de la línea de cuatro. O sea, esto va a ser un cuatro, uno, cuatro, uno. ¿Ya? Ah, caramba. El volante central, es Ronnie Caicedo, y tiene el número ocho. Ocho. Ocho para Ronnie Caicedo, el volante central, que va adelante de los cuatro zagueros. Ah, y cedo, ya. Ahora vamos con la línea de volantes. Cuatro mediocampistas, y se los nombro de derecha a izquierda. Por derecha, el número diez, es el jugador Toño Espinosa. ¿Toño? Toño Espinosa, aquí me sale como Toño, o sea, el apelativo de Antonio. Pero Toño Espinosa, el número diez. Bueno, pongámosle Toño, entonces. El número diez. Los volantes interiores, el veinte, el veinte es para el colombiano Manuel Arteaga. Manuel Arteaga, colombiano, con el veinte. Ya. El otro, con el número siete, el otro volante interior, es el jugador Leandro Pantoja. Pantoja, Leandro Pantoja, el número siete. Pantoja. Pantoja siempre corrió por... este es uno de los más veteranos de este equipo. Y por izquierda... Yo lo conozco desde la serie B hace años. Ah, Pantoja. Claro. Y por izquierda... También podría ser delantero, el número nueve. Acá sale que va por izquierda, Federico Paz, argentino. Nueve. Póngalo ahí por izquierda. Para mí que ahí son los cuatro, y los dos otros son delanteros, entonces. Nueve. Nueve, para Paz. Paz. Paz, el jugador Federico Paz, el nueve. Y en punta, me sale este jugador ecuatoriano, el número veintinueve, Jackson Pita. Jackson Pita es el delantero. Jackson Pita, el número veintinueve. También podría ser que jueguen Paz y Pita adelante. Vamos a ver cómo forma. Y obviamente serían los cuatro volantes, Caicedo, Espinosa, Arteaga, el colombiano Arteaga y Pantoja. Podría ser. El equipo que dirige Joe Arbas. En el banco está Juan Alcíbar, Dani Burbano, Mateo Ceballos, Michael Chalá, Ronnie Chávez, Wilson Foyeco, Gerson Guizamano, Michael Mina, Patrick Minda, que es el golero, Guillermo Rendón, el ex Barcelona, Christopher Romero y Alexis Santa Cruz. Árbitro para este partido, el señor Cristian Guillén Aguilar. Cristian Guillén Aguilar es el árbitro central. Estará asistido en la banda uno por Guido Cajamarca. Guido Cajamarca en la línea uno. Y en la línea dos, el señor Lenín Quiñones. ¿No? Ahí están básicamente los que van a impartir justicia el día de hoy. Si hay bar, como siempre. Si hay bar. Si hay bar, pero bueno. Ahí está ya todo lo dispuesto ya para el compromiso entre Liga de Quito e Imbabura, José. Muy bien, perfecto. Los equipos en el terreno de juego, señoras y señores. Ahí está el cuadro de Liga y el Imbabura Sporting Club. Son los dos planteles que se enfrentan el día de hoy. Vamos a ver cuál de los dos hace mejor las cosas y cómo desarrollan el espectáculo para este partido. Ahí estamos, señoras y señores. El saludo protocolario está todavía. Van a conversar, a saludar con los árbitros y también a hacer el respectivo sorteo. Así es que estamos listos y preparados para lo que va a ser este partido en cuestión de un par de minutos. Cuando se dé toda esta ceremonia, la sesión de fotos también, que se realiza previo al partido. Ya están saludando los jugadores con los jueces de este encuentro. Y lógicamente luego vendrá la foto y todo lo relacionado a la previa de este encuentro. Bueno, ahí está el equipo de verde el día de hoy. Claro que sí, no va el azul característico del Imbabura. Va con el alterno, el uniforme verde oscuro prácticamente. Parecido a lo que es el lorense, ¿no? El cuadro de lorense a propósito. Lo transmitimos en el Ibelec. Así es. Por ahí va la tonalidad. Y ahora sí, se desean suerte los elementos del Imbabura previo al partido. La hinchada de liga, la poquísima hinchada que hoy está presente en este partido, está alentando. ¿Cuáles serán los motivos? No tantos motivos que hay hoy por hoy para la ausencia del público y que no estén presentes en los diferentes escenarios. Ahora sí, saludaron, se mueven, se ubican y vamos a ir para el arranque del partido. Mi estimado Pinchesky, el desarrollo del partido se viene ya. El señor me dijo que era Cristian Guillén, ¿no? Es correcto. El árbitro central del partido, Cristian Guillén. Ahí están saliendo justamente los nombres, ¿no? Ahí están, ¿no? Claro que sí. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Ahí me sale como línea 2. Y sí lo veo porque el único Quiñones y el único morocho que está ahí es Quiñones. Ahí está el bar. Ya, ya, perfecto. Mario Romero. Mario Romero en el bar. Ahí está el bar, Mario Romero. Sí, entonces Quiñones va de cuarto árbitro. Vea lo que está con calentador. Don Lenín Quiñones. Va de cuarto árbitro, corregimos. Listo y preparado, hace el sorteo del árbitro central con los capitanes. Está Piovi y a ver el Pantoja, claro. Es el más antiguo de este equipo. Es un histórico prácticamente de este Inbabura Fútbol Club. Es capitán del mismo. Y ahí está la foto del recuerdo con los jueces. Y ahora sí se viene el señor árbitro central, Don Guillén, Cristian Guillén, para lo que va a ser el arranque del partido. Señoras y señores, una ráfaga ahí porque todavía se ha demorado unos minutos. Profiltros, importación y distribución de filtros para motores industriales, agrícolas, construcción, marinos y minería. Llámenos al 4608734 o escríbanos a profiltros arroba hotmail punto com. Viendo el fútbol y disfrutando de banchis, deliciosos y crocantes. Banchis, cada día más cerca de ti. Banchis, saludables y naturales. Banchis, 27 años junto a ti, Ecuador. Jorge Chamba, lo que ofreció en campaña lo está cumpliendo. Legislando y fiscalizando para beneficio del país. Jorge Chamba, un señor asambleísta. Max Security, compañía limitada, polígrafo, seguridad electrónica, rasteo satelital. Max Security, 35 años sirviendo al país con seguridad. Master John Caraycoa, presidente. Contáctenos al 0997-500-500. Futbolita Gustav, el golazo del sabor. Futbolita Gustav, deliciosas bolitas sabor a chocolate. Las encuentras en el coral y en el tía. Futbolita Gustav. Cooperativa Muchirrones, Muchirrones y punto. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Muchirruna. Apoyando los emprendimientos del pueblo ecuatoriano Muchirruna. José Armella Chávez. Muy bien, perfecto. Robertico Ramos va a dar inicio al partido. El señor Cristian Guillén está observando que todo está con normalidad. Pone a punto sus dos reloj para que no tenga ningún inconveniente. Ahora se encomienda a Dios. Y arranca el partido. Sí, sí, señoras y señores. El balón está rodando. Y el hijo de Doña Mechito y Don Alberto les está narrando el fútbol en vivo y en directo. Y a través de su radio Antena 1, aquí en la cancha de Ponciano, la pelota en poder de la gente de Liga Deportiva Universitaria. Alexander Domínguez, que saca desde su propia cancha ya largo, largo el trazo. Buscando por ese costado al jugador. Era que lo buscaba al Choclo Quintero. Cortando allá en la mitad de la cancha el equipo de invaduras. Las señoras, se mueve Caicedo, está con Arteaga, ahora perdió pelota, robó Piovi. Pero la letra dice que hay una falta. Claro que sí, cuando Alexander Domínguez quería habilitar a sus compañeros le hicieron una falta. Y si es una falta a usted que no le falte. La rica Cocó en polvo fuerte hizo un tiro libre. Con la cooperativa Mucho Roma, Luis Alfonso Chango, gerente general. Inscríbete en el Instituto Universitario Bolivariano de Tecnología. Tú eliges la modalidad de estudio presencial, semipresencial y online. Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo, PBX 5000175, extensión 1110. La Unión Educativa Altamar es una verdadera familia. Y por eso formamos personas de bien. Máster Juanita Aguiar de Vázquez, rectora Máster Guillermo Vázquez, gerente general. Autoforros.com, el número uno en Hueyequil. Forros y cubrecidos para todo tipo de vehículos. Los y Ríos y Clemente vayan a Autoforros de Santos Jiménez. Ahí va Luis Estupiñán, Estupiñán que juega para el Choclo. Abre, va a levantar el centro. Se barre con toda la defensa. Y evita el centro y la manda al córner. Claro, por supuesto. Es el primero para el cuadro de Liga de Quito. Por supuesto es el primero del partido. Brasos extendidos, mano clarísima. Pero, viva el penátero, viva. Se entiende de que la mano es fortuita. Entonces va al tiro de esquina. De todas maneras a ver si habrá chequeo. Pero la mano existió dentro del área. Pero no fracturado. Bueno, no fracturado, golpeado. Por el momento, golpeado en su brazo. O por lo menos, él tiene que, obviamente, demostrar todo de que no fue verdaderamente una mano intencional. Y por eso él acusa el dolor. Puede ser también que, lógicamente, esté sentido. Aunque no vemos que es para tanto. Y se va a cobrar el tiro de esquina. Efectivamente, ya lo atienden fuera del terreno de juego. El jugador del Inbabura. El árbitro va a decir que va a determinar el tiro de esquina desde la derecha. A ver quién está allá. Piovis uno. El otro, ¿se trata quién? De Estupiñón. Parece ser que también está detrás de la pelota. Se va a hacer efectivo ese tiro de esquina. Vamos a ver qué consecuencias trae. Señoras y señores, atención. Hay peligro en el área del Inbabura. Está observando el árbitro. Comienza a advertir. Ahí es cuando no me gusta. Dije que hagan lo que hagan. Y él lo que tiene que hacer es sancionar. Juegue rápido. Ah, no. Ahora llamaron a chequeo. Lo están llamando a chequeo. ¿Será por la cuestión de la mano? No hay más. Sí, la mano existe. Es evidente. No hay nada que discutir. Ahí está la mano. Pero se juzga la intencionalidad. Ya le dijeron que no. Porque ya se va a cobrar el tiro de esquina. Tranquilo. Chequeo terminado, dice el VAR. Y el árbitro ahora sí dice que se cobra el tiro de esquina. Viene la pelota desde la derecha. Señores y señores, se ofensa si atacantes en el área. Vamos a ver ahora sí. Cobró. Ceñido. Y la pelota que pega. Pegó en el vertical, ¿no? Y alguien fue rozando porque nuevamente se da otro tiro de esquina. Es el segundo del partido. Es el segundo para Liga de Quito con Exoil. Lubricante de calidad. Muy bien, perfecto. Ahí está Exoil. Viene la pelota. Se cobra corto ahora. Está Estupiñán. Va a levantar. Ahora sí la pelota prefiere jugar hacia el centro. Donde aparece el choclo. Abre hacia la izquierda. Donde está Alexander Alvarado. Hace la persona. Que bien Alvarado. No, ahí ya se cerró mucho. En la primera era que tenía que seguir en la jugada. La pelota es rechazada por el jugador Benítez y se va para otro tiro de esquina. Es el tercero del partido. Es el tercero para Liga de Quito con Exoil. Lubricante de calidad. Ahora será desde el otro costado. Se viene desde la zurda. Le van a pegar esa pelota. Alexander Alvarado está dueño de la pelota. Quieta desde la zurda. Le va a pegar. Ahora sí. Defensa hacia atacantes. Controlando la acción. Vamos a ver qué pasa. Qué ocurre. Alexander observa el panorama. El avistro todavía le dice que no. Ahora sí. Cobró. La metió. Señora. El portero dinero. Y está rechazando esa pelota. Y la manda a un saque lateral con la V. La universidad para todos. Venga a la Universidad Bolivariana del Ecuador en Durán Estudio. Hice un profesional en licenciaturas en enfermería, psicología, administración de empresas y fisioterapia. Informes al 0984-03-43-29. Tienes motocarro, camión, Exoil. Cuenta con todos los lubricantes que necesitas para mantener tu vehículo en excelente estado. Lubricantes Exoil. Potencia sin límites. ¡Ay, ay, ay! ¡La pelota! ¡El centro por parte de Estupiñán! Y la pelota que llegaba era para... Esto es increíble. Oiga, fue increíble, ¿no? ¡Ah, increíble! ¿Cómo puede fallar de esa manera? Vea, se le pone ahí. Era solamente de empujarla, nada más. ¿O se la adelantó? No, y él le pega, pero defectuosamente. La pelota le pega accidentalmente a la pierna izquierda. La pelota sobrepasa a la derecha, le pega a la izquierda y se va por encima del arco. Que defiende Valero. Pero increíble y le pasa a uno de los mejores delanteros que han venido en el 2024 del fútbol ecuatoriano, como es el paraguayo Alex Arce. Cosas raras del fútbol, definitivamente. El goleador, el que hasta el momento se había convertido, es uno de los goleadores del torteo. El torteo, no. Alex Arce se pierde la gran oportunidad de abrir el marcador, señoras y señores. Ahora la pelota la tiene Liga. Juega sobre la mitad de la cancha, hacia el costado donde aparece Leonel Quiñones. Juega para Facundo Rodríguez. Ahora cambian de costado. Va sobre ADE hacia la derecha. ADE que busca para el Choclo. Choclo ahora. No y procede para ADE. ADE que vira el panorama. Ahora sí la picó para Piovi. Piovi que controla en la mitad de la cancha. Marca. Se defiende y cubre bastante bien los espacios. La gente de Inbabura. Que no le permite prácticamente pensar rápidamente a Liga, ¿no? No, yo lo que estoy viendo es que Liga es amplio dominador del partido. Amplio dominador en estos primeros minutos. Inbabura se defiende como puede. Ya hubo una que se fue de un penalti que no era. Y ahora está increíble que providencialmente no está perdiendo. Gracias a que le pega de manera accidental a Arce. Y estropea lo que tenía que haber sido la apertura del marcador. Lo nuevo en el Perla Negra. Las ricas y deliciosas costillas ahumadas con papas, fritas y ensaladas. Además, parrilladas, asados y mariscos. Reservaciones en el Perla Negra. El 0993-04-2190. Ahí está Pepinos. No estaba fingiendo. No estaba fingiendo. No se lo dije. Ingresa Wilson Folleco por Pepinos. Posición por posición. Lateral izquierdo. Se luxa. Se luxa. Se luxa en la jugada que, obviamente, siempre dijimos que no era penal. Toda mano en el área es penalti. Se fue entonces el jugador Pepinos. Ingresó Folleco, número 18, para Wilson. Se máster en Perismo Deportivo. Matriculate en la V. Un año y listo. Modalidad online por solo 2.650 dólares. Informes al www.v.edu.es. Este es su radio Antena 1. Fioran en transmisiones deportivas por internet. Descargue la app de pitación inicial TV y listo. Tienes el fútbol en tus oídos. Filtros de aceite, aire y combustible. Y los somos dos filtros separadores de aceite aire para toda marca de compresores en profiltros. Avenida Barcelona, 300 metros del Monumental. Muy bien, perfecto. Entonces, muy tempraneramente tuvo que llevar más a hacer un cambio obligado. Una desafortunada, donde se chequeó incluso un penalti, la mano existe. Lo digo nuevamente, pero no toda mano se sanciona como penal porque hay que juzgar la intención. Es más, en esta claramente se lesiona. Yo, mal pensado, dije, puede ser que esté fingiendo por impresionarios y no le piten penal. No, pero no. Existe la tal vez así que la magnitud de la lesión, luxación aparentemente, que tiene que ser reemplazado prematuramente en el campo de juego. Ahí está la pelota tocando Liga Deportiva Universitaria. Sobre la mitad de la cancha aparece Spinoza buscando Alvarado. Ahora va Alvarado. Le va a pegarse. Le adelantan, le quitan la pelota. Pero igual queda en poder de el jugador Arce. Arce que juega ahora tocando hacia atrás. Donde aparece Adé. Adé ahora sí proyecta el trazo largo, largo para Leonardo, el jugador Quintero. Ahí está la pelota, pero no llegaba para ese lado. Está rechazando con todo la defensa a través de Coronel. Ahora mandan sobre la derecha. Buscaban la presencia de Medina, pero no pudo ganar. Recupera el jugador Spinoza. Está saliendo ahora el equipo de Inbabura. Ahora sale por ese costado tocando la pelota con Foyeco. Foyeco ahora va a controlar, pero tiene dos marcas. Tiene que obligadamente retroceder para Coronel. Juega por ese lado. Ahora con el jugador Benítez. Este es Jonathan Benítez. Ábrese al otro costado donde aparece Wilson. Este es otro de los veteranos históricos de este Inbabura. Wilson Foyeco. Tiene años y años ahí en este equipo. Algún momento cambió un año y de otra vez regresó. Aquí no jugó el Deportivo Cueca. Se va a retirar, lógicamente, en este equipo. Y la falta que cae allá. La falta que le hacen al jugador. Y el árbitro dice que es hombre. Pero el árbitro dice que es una falta. Y a usted que no le falte la rica. Cocón polvo fuerte. Banshees, deliciosos y crocantes para toda la familia. Banshees, 100% ecuatorianos. Banshees, cada día más cerca de ti. Piden en tiendas y con miseletos de todo el, claro, de todo el país. Banshees. Jorge Chamba, un hombre de pueblo y para el pueblo. Legislando y fiscalizando para beneficio de los ecuatorianos. Jorge Chamba, un señor asambleísta. Max Security, compañía limitada. Vigilancia uniformada y armada a las 24 horas. Max Security en la ciudad de La Bolívar. Manzana, Capilla, 18. Master, John Garaycoba, presidente. Max Security, compañía limitada. Fútbolita Gustaf, el golazo del sabor. Fútbolita Gustaf, deliciosas bolitas sabor a chocolate. Las encuentras en el Coral y en el Tía. Fútbolita Gustaf. Muy bien, la pelota que la tiene Liga sobre la mitad de la cancha. Allí está Adé controlando, administrando. Estaba con Piovi, jugando. Ahora juega para el Choclo Quintero. Abre a la derecha donde está Estupiñán. Estupiñán que intenta maniobrar. Busca el espacio. Tiene que obligadamente retroceder porque solo se defiende Imbabura. Prácticamente en su propia cancha pasa el Imbabura. Nada más, Joe Armas ha planteado un partido muy parecido. Las comparaciones son odiosas a lo que hice en la primera fecha en el Monumental frente a Barcelona. Jugar al Gato y al Ratón. Está esperando seguramente que le convierta en un gol. Así sucedió en el Monumental. Para ahí sí mostrar credenciales y ver qué puede hacer ofensivamente el cuadro del Imbabura. Y ahora marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Van recorridos 10, 10, 10, 10 minutos de este primer tiempo. Y es tiempo de disfrutar. Futbolita Gustavo, el marcó otra de la UB, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la Universidad para todos. No se hace nada. Cero, tiene Liga de Quito. Cero, Imbabura. José Almeida Chávez. El balón se va para otro tiro de esquina. Es el quinto para Liga, es el quinto del partido con Exoil, lubricantes de calidad. Ahí viene Piovi, Piovi desde la derecha le va a pegar esa pelota. Tiro de esquina favorable. El cuadro alba, ahí agarrones, el otro no dice nada. ¡Frentazo! ¡Frentazo de AD! La pelota que la bloquea el portero y aparece Alexander Arce para meterla, mandarla adentro. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! ¡De Liga, Liga, Liga Deportiva Universitaria! Ahora sí pagó la deuda Arce. Después del frentazo, el bloqueo del portero, la pelota queda viva ahí en el área. Y ni corto ni perezoso Arce, que es un goleador de raza, lo manda adentro. ¡En qué tiempo! ¡Se corría en 11, 11, 11 minutos de este primer tiempo! Y llegó, llegó, llegó el... ¡Gol de Liga! La primera del partido, si lo vio lo comentaba Ipinchevsky. Ejecuta el córner Piovi, salta el cabezazo en la espigada defensa, el haitiano AD, gana por su estatura, lo complica Valero, deja rebote, deja rebote y ahí aprovecha el goleador de raza oportunista con toda la vocación de meter gol que tiene el paraguayo Alex Arce. Y logra vencer la puerta de Valero, nada que discutir, el gol es totalmente legítimo, error de Valero que se confía, contiene a medias el remate, no lo despeja, ni tampoco lo ataja, lo atenaza. Y de esto aprovecha el paraguayo Arce, para abrir el marcador, ahora sí, gana Liga merecidamente 1-0. Oiga, y por acá déjenme mandar saludos para el Centro Comercial Mi Vajilla. Están en sintonía de Pitazo Inicial en la capital de la República, así que el saludo va para el Centro Comercial Mi Vajilla. Vea usted, también está el profesor Boloña, me escribió que está en la sintonía junto a toda su familia, a la, su señora Fernanda Narváez, le mandamos un saludo a ella, a los niños también, a Rafa, también a el señor Roberto Narváez, que también está en la sintonía de Pitazo Inicial. Y para Jorge González, como él, otro no hay. Para Don Jorjito González también va el saludo, y para Poema Benavides, dice, excelente transmisión. Ahí está la gente que está en sintonía de Pitazo Inicial, Pepe Almeida. Muy bien, perfecto, seguimos acá con Jorge Chamba, un señor asambleísta, Max Security, 35 años, sirviendo al país con seguridad, la ataca Liga viene por el cotón suro, Alexander Alvarado le pega, pero horrible, le ha pegado horrible a esa pelota, el balón se va totalmente desviado, y no pasa nada, todo queda para un saque de Erco. Comparativa Muchurruna sigue creciendo en el país, ya estamos en Guayaquil, Aguirre, 9 y 17, en Terrum, y Chaque Lorenzo Garay, y Comparativa Muchurruna, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general sobre el Instituto Universitario Bolivariano ITV, te ofrece educación, más beneficios en cualquiera de sus carreras, para mayor información ingresa al www.itv.edu.es, los padres de familia, mostrando unión, cordialidad y familiaridad, están siempre juntos los estudiantes en la no educativa Altamar Vélez y Carcha, aquí le damos instrucción naval. Muy bien, perfecto, ahora sale el cuadro, el cuadro del Inbabura de su propia cancha, tocaba allí Pantoja con el golero, el portero Valero, regresa otra vez para Pantoja, otra vez para el golero, están jugando al gato y al ratón, ahora sí, abrió sobre la izquierda, quien aparece por allá, está Benítez, Jonathan Benítez, ahora saca la pelota sobre la mitad de la cancha, donde aparece Rony Caicedo, Caicedo, que nuevamente juega hacia atrás, y así complicadísimo, me tomó Punchesky, para este equipo, y buscar, primero empatar y luego peor ganar. Va a ser muy difícil, parecido a lo que sucedió, y digo, las comparaciones son odiosas, en el Monumental, la misma predisposición táctica, Tim Borata, el cuadro de Inbabura. Ahora sí, el primer contragolpe que se pega en el cuadro de Inbabura, viene por la zurda, el remate por parte del jugador Espinosa, que llegaba ahora, va a levantar el centro, pero sale a D para rechazar esa pelota, queda sobre los tres cuartos de cancha, recupera Caicedo, tocando el balón ahora con el jugador, este es Pantoja, Pantoja que le pega la pelota, va a las manos del portero, Alexander Domínguez, que atrapa todo el sabor de la rica coco en polvo, fuerte. Autoforros.com de Santos Jiménez, líder en calidad y precios, Autoforros.com para su carro, yate, aviones y vehículos en general, Adelos y Ríos y Clemente, vayan Autoforros, inscríbete en la UB, y sea un profesional en Derecho de Ontología e Ingeniería en Biomedicina, tú eliges tu tiempo presencial online, mensualidades de 180 horas, informes al 0984-490567. Muy bien, perfecto, ay, 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 cayó el hombre de Liga, una falta por parte de Benítez, en la mitad de la cancha, el hombre trataba muy cerca y determina la falta a usted que no le falte, la rica coco en polvo, fuerte, y es un tiro libre con la cooperativa Lucho Runa, Luis Alfonso Chango, gerente general. Lubricante Sexoil, última tecnología para tu motor, Lubricante Sexoil, rinde más de 8.500 kilómetros y cuenta con los certificados internacionales de calidad para ofrecerle lo mejor a tu motor, programa de posgrado en la UB, Maestria y Imperismo Deportivo, un año de duración, modalidad online, promoción 2.650 dólares, informes al www.uv.edu.es. Correcto, seguimos acá, ahora sí, se cubrió el tiro libre, ataca Liga, curre tu piñón, va a llegar, no llegó, si llegó, te levantó el centro, pero está atento Benítez para rechazar, la pelota ya había salido, claro, por eso era mi duda, porque lo vi que ya estaba afuera cuando levantó el centro, el señor es tu piñón y es un saque diarco para el cuadro de Inbabura. En el Perla Negra se come rico, su restaurante de parrilladas, asados y mariscos, vinos y cócteles, el Perla Negra, en la ciudad de El Condor, Manzana, a Villanueve, atrás de Río Centro Norte, los líderes siempre están con los líderes, ellos están en su radio, antena 1, escúchale en pitazo inicial, tv.com. Muy bien, perfecto, seguimos acá, nuevamente Liga, el Choclo Quintero que intentaba en la jugada ofensiva, pero apareció Folleco para rechazar esa pelota y mandarla al córner. Es el sexto del partido, es el sexto para Liga, con el soy lubricante de calidad. Muy bien, perfecto, se va a cobrar ese tiro de esquina, allá aparece Piovi, Piovi, está detrás de la pelota, está observando el panorama, defensa hacia atacantes acá, comienzan los agarrones, el árbitro comienza a observar, y vamos a ver qué determina, se va a cobrar esa pelota, viene allá, está Piovi, va a levantar el tiro de esquina desde la derecha, en beneficio de Liga, ahora sí, toma distancia, toma distancia, corrió, le pegó, solo el Porturo en vano, Vivero, se le pasó el balón, insiste Alexander Alvarado, ahora remata, pero rechaza la defensa, y está nuevamente Alexander Alvarado por la zurda, buscando esa pelota, controlando con Piovi, Piovi para Alexander, qué bien la jugada, ahí está tocando y tocando el cuadro de Liga, insiste por la zurda, va a levantar el centro, ahora no, prefiere jugar hacia atrás con Leonel, Leonel Quiñones, que abre sobre el otro costado, cambia de costado por la derecha, donde aparece el jugador, este es Espinosa, Espinosa, otra vez más atrás, con Facundo Rodríguez, Facundo con Alvarado, retrocede para el jugador, el jugador haitiano Adé, Adé que controla, Adé, cuidado, se equivocó, perdió pelota, Adé cayó, y está recuperando ahora Pantoja, sale contra el pelón, muévala, y es hacia adelante, si es que quieres contragolpear, toca y toca la gente, ya se quedaron, viene Foyeco por ese lado, tocando para Arteaga, ahora sí, Foyeco va a levantar el centro, se prefiere cortar, retroceder ahora, no levantaron ahora, ya se armó la defensa de Liga, ya no hay sorpresa, igual se defiende Liga, controla la pelota, Foyeco ahora sale, hacia la mitad, donde aparece Caicedo, ahí Caicedo está tocando pelota, quiere jugar hacia la derecha, pero se equivoca, y entrega mal el balón, quien sí está por ese costado, es Alexander Alvarado, y recupera pelota para Liga, no pasó nada, mi estimado Roberto. Claro que sí, Profiltros, importación y distribución de filtros, para motores industriales, agrícolas, construcción, marinos y minería, llámenos al 4608734, o escríbanos a profiltros, arroba hotmail.com, viendo el fútbol, disfrutando de banchis, deliciosos y crocantes, banchis cada día más cerca de ti, banchis saludables y naturales, banchis 27 años, junto a ti Ecuador. Muy bien, perfecto, otra vez está en proceso de ataque, el equipo, el equipo del Inbabura, era Federico Paz, que controlaba, levantado en el centro, allá Foyeco, rechaza a la gente de Liga, sale avante, ahora hay una falta, claro que sí, sobre Choclo Quintero, la falta es sobre Estupiñán, dice el otro, que se cubre un tiro libre, con la cooperativa Musurruna, doctor Luis Alfonso Chango, gerente. Jorge Chamba, lo que ofreció en campaña, lo está cumpliendo, legislando y fiscalizando, para beneficio del país, Jorge Chamba, un señor asambleísta, Max Security, compañía limitada, polígrafo, seguridad electrónica, rastelado satelital, Max Security, 35 años, sirviendo al país, con seguridad, Master John Garaicoa, presidente, contáctenos al 0997-500-500. Correcto, acá seguimos a la espera, del reinicio del juego, recuerde que Profiltros, líderes en Filtros, ahora está en Machala, ahora está un nuevo local, allá en Machala, para toda la gente linda, de la provincia de Loro, en Machala está Profiltros, y el Perla Negra, lo mejor en parrilladas y mariscos, ya está abierto el Perla Negra, que rico se come, en el Perla Negra, ahora sí vamos con la pelota controlada, administrada por parte, de la gente de Liga, sale el Choclo, juega para Facundo, Facundo, cambiando de costado, por allá, Facundo Rodríguez, ahora corre hacia el centro, buscando la presencia, de Alexander Alvarado, pero no pudo controlar, robó Pantoja, ahora viene Pantoja, juega con Paz, 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 pero Paz, 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 nada, nada que puede hacer, y la pelota se va, fuera del terreno de juego, para un saque lateral, con la V, la universidad para todos. Fútbolita Gustav, el golazo del sabor, Fútbolita Gustav, deliciosas bolitas, sabor a chocolate, las encuentras en el Coral, y en el Tía, Fútbolita Gustav, cooperativa Muchurruna, Muchurruna y punto, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Muchurruna, apoyando los emprendimientos, el pueblo ecuatoriano, Muchurruna. Muy bien, ahí está, ya se levantó, Estupiñán, que, le han dado más o menos, a Estupiñán Nuega, porque es bastante movilizo, baja, sube, y está en todas, y por eso ha sido ya, como tres veces, de a poco se gana la titularidad, en el cuadro albo. Muy bien, y ahora, marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Van recorridos, 21, 21, 21 minutos, de este primer tiempo, y es tiempo de disfrutar, Fútbolita Gustav, el marco otra de la UB, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la Universidad para todos, uno tiene Liga de Quito, cero invabora, José Almeida. Y para complementar, mi querido José, en el caso de Estupiñán, él está jugando, en el puesto de él, del jugador que está esperando, que le caiga la sanción, Oscar Zambrano, que era, venía siendo el titular, ahora el que juega, allí es, Luis Estupiñán, e intuimos que será, por mucho tiempo, al lado del argentino, el capitán Ezequiel Pióvila. Muy bien, perfecto, entonces, ahí está, tocando pelota nuevamente, Estupiñán juega hacia atrás, con el Choclo Quintero, este para D, a D le va a dar la vuelta, no, prefiere jugar por el centro, observa y tiene que devolver nuevamente, para el jugador, Choclo Quintero, ahora sí, banda el trazo largo, allí donde aparece, está tocando Piovi, Piovi que juega, Piovi ahora, aparece Espinosa, Piovi Espinosa, ahora, rechazó con todo, el jugador Coronel, para el cuadro de Inbabura, juega por la derecha, avanzando por ese lado, parece Medina, Medina, por el toño Espinosa, esta es la cambia de costado, donde aparece, Wilson Folleco, viene Wilson Folleco, toca hacia adelante, donde está el jugador Paz, pidiéndole, pero tiene que retroceder, para el jugador Folleco, Folleco que juega más atrás, con Benítez, Benítez para Coronel, Coronel sale, avanza unos metros, pero, no tiene panorama, no tiene, los espacios, y juegan con el portero, Vivero, otra vez, para rearmar el juego, está Vivero tocando, para el otro costado, cuidado, y se equivoca Vivero, cuidado, ahí está la gente de liga, robó pelota, está saliendo, Coronel Quiñones, la mete sobre el área, rechaza ahora Folleco, está saliendo también, el jugador Benítez, sale Benítez, ahora vamos, despeja, saca el peligro de tu área, se metió en su cancha, nuevamente, le robaron la pelota, viene ahora sí, Alex, el goleador Arce, Arce que juega la pelota, se mete al área, estaba llegando, el jugador, estupiñán, pero le quitaron la pelota, y no pasa nada, antes de eso, el otro que dijo, hay una posición adelantada, me imagino, porque nadie cayó, parece ser que entraba, en posición adelantada, sí, exactamente, ya se determina, que la posesión del balón, corresponde al cuadro de Invaura, inscríbete, en el Instituto Universitario Bolivariano de Tecnología, tú eliges la modalidad, estudio presencial, semipresencial y online, Víctor Manuel Rendón, y Pedro Carbo, PBX, 5175, extensión 1110, la Unión Educativa Altamar, es una verdadera familia, y por eso formamos personas de bien, Máster Juanita Guiarte Vázquez, Rector, Máster Guián Vázquez, gerente general, muy bien, perfecto, viene Invaura, nuevamente intenta llegar al arco, que defiende Alexander Domínguez, vamos a ver, y pasa el centro, quien aparece por allá, y está el delantero, adentro, gol, 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 a ver qué pasó, hay posición adelantada, dice el árbitro, posición adelantada, levanta las manos, cuando definía Jackson Pitta, me parece que sí, Jackson Pitta, que llegaba, cruzaba la pelota, y la mandaba adentro, pero, se levanta la banderola, exactamente, vamos a ver aquí nuevamente, a ver, hasta aquí no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada, ah, ah, qué dice Roberto, usted que está más cerca, hay o no hay, sí, sí, me parece que está un pie adelantado, me parece que está un pie, me parece que sí, que está por mucho menos, pero está, y bueno, lo cierto es que el árbitro, determina, que él, para él, no hay nada, pero el VAR, puede, puede opinar diferente, seguramente, el VAR que está a cargo de Mario Romero, Mario Romero, se comunicará, con el árbitro central, que es, Cristian Guillén Aguilar, definitivamente, hasta que chequea el VAR, nosotros aprovechamos, para marcar, tiempo, 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 de juego, un recorridos, 25, 25, 25, 25 minutos, de este primer tiempo, y es tiempo de disfrutar, el futbolista Gustavo, el marcado, trae la V, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para todos, hasta el momento, uno tiene Liga, cero tiene Imbau, yo mirándola, me parece que, si había fuera de juego, pero ya en la repetición, y en el único ángulo, que le he visto, ya en la repetición, pienso que, o no lo hay, y si es que lo hay, es mínimo, le da la derecha al árbitro, y a las señores del VAR, que todavía no deciden, bueno, más que nada a los del VAR, porque me parece, que la jugada, no es tan sencilla, como parecía, en la primera instancia, cuando yo vi, el momento que se produce el gol, y ahí es cuando pregunto de nuevo, y los jueces de línea, como hacían antes, se equivocaban, o sea, daban por válido el gol, o no daban el gol, y jugando contra el Liga, en este caso, no daban el gol, porque el árbitro, el árbitro no era el gol, y si lo reconsideras por el VAR, nada más, o también lo puede ratificar, veamos, si él, el VAR le dice que, y está deliberando, ya lleva un par de minutos, si el VAR, olvídese que todo este tiempo, que se ha perdido, el árbitro va a terminar, viéndolo en el monitor, yo, en eso coincido con usted, eso va a terminar pasando, porque la jugada es muy fina, desde mi punto de vista, y amerita que el árbitro, ya mismo vaya al monitor, a verla, y él decida, y no perder más el tiempo, porque, al final, lo más probable, es que le digan, venga a verla a tu hermano, porque aquí, entre nosotros, no nos ponemos de acuerdo, y el jugador de invagura, se para del lado, del árbitro, no es gol, no es gol, no es gol, finalmente, aquí en la Casa Blanca de Liga, autoforros.com, el número uno en Guayaquil, forros y cubrecitos, para todo tipo de vehículos, los ríos y clemente, vayan autoforros.com, de Santos Jiménez, ven a la Universidad Bolivariana, del Ecuador, en Durán, estudia, y sea un profesional, en licenciaturas en enfermería, psicología, administración de empresas, y fisioterapia, informes al 098403, 4329, muy bien, perfecto, la pelota en poder de Valero, el portero de la invadura, está allí, ahora sí, comienza a destruir ese balón, sale por derecha, el jugador Medina, está Medina, que la intenta poner sobre la mitad de la cancha, con el jugador Caicedo, controla Caicedo, ahora la abre nuevamente, avanza unos metros, y está recuperando la gente de Liga, claro que sí, pero recupera ahora, el cuadro de la invadura, viene, cae al piso, paz, 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 y hay una falta, dice el árbitro, que se cobra un tiro libre, con la cooperativa, mucho ruma, doctor Luis Alfonso Chango, gerente general, el Perla Negra, lo mejor en parrilladas y mariscos, oiga, viendo el fútbol y disfrutando, penchis, deliciosos y crocantes, Exoil, lubricantes de calidad, ahí está la línea, ya, ya, ahí no me vale, en la anterior, lo que yo le dije, trazaron la línea roja, nunca, el VAR siempre va a estar de acuerdo con esa línea, siempre va a estar, jamás va a estar, eh, disintiendo con lo que marca después la línea, tienes motocarro, camión, Exoil, cuenta con todos los lubricantes que necesitas para mantener tu vehículo en excelente estado, lubricantes, Exoil, potencias y límites, lo nuevo en el Perla Negra, las ricas y deliciosas costillas ahumadas, con papas fritas y ensaladas, además parrilladas, asados y mariscos, reservaciones en el Perla Negra, al 0993, 04-21-90, muy bien, futbolitas, Gustav, el golazo del sabor, Profiltros, líderes en filtros, ahora está en Machala, ahí vamos a ver, qué pasó, lateral, no, con la V, la universidad para todos, hay un lateral en favor de Liga, está Choclo Quintero, en poder de la pelota, va a hacer el saque de manos, vamos a ver qué pasa, qué ocurre, la va a meter fuerte, claro que sí, toma distancia, ahora prefiere jugar para D hacia atrás, a D que aparece, levanta el centro, la pelota en el área, la buscaba Miguel Parrales, y estaba el disparo ahora, del defensa, del Quiñones, pero totalmente equivocado, la pelota se va, fuera del terreno de juego, y queda para un saqueador, con favor del Inbabura. Semáster en periodismo deportivo, matriculate en la V, un año y listo, modalidad online, por solo 2.650 dólares, informe a www.v.edu.es, este es su radio antena, uno opinion en transmisiones deportivas, por internet, descargue la app de invitación inicial TV, y listo, tienes el fútbol en tus oídos. Correcto, estamos ya señoras y señores, bueno, definitivamente, este técnico tiene pinta de ser un juego universitario, ¿verdad? Claro, estudioso, le encanta, estudió, no tiene pinta de ser de futbolista, ni de haber, el técnico lleva armas, no tiene pinta de haber sido, de haber sido, de ser el más inteligente del curso, de ser un estudiante universitario, por eso le digo, un estudiante de la universidad central, pero bueno, ahí está, de todas maneras, él consigue el ascenso, por el cuadro de un babura, y se mantiene dirigiendo, a este equipo del norte del país. ¿Será nieto de Wilson Armas, el ex gloria de nacional? No, porque está mejor, ya Wilson jugaba en la década de los ochentas, claro, puede ser nieto, digo yo, podría ser, habría que ver, averiguarlo, ¿no? Claro, puede ser, bueno, la pelota, en poder de la gente de liga, rechaza Facundo Rodríguez, para Alexander Alvarado, saltaba por ahí Alvarado, no llegaba correctamente, la pelota queda por el portero, Vivero, que ahora comienza, a repartirla por el costado zurdo, donde aparece Benítez, está el central Benítez, que juega hacia adelante, con Arteaga, Manuel Arteaga, va a buscar a Pantoja, sobre el costado zurdo, aparece Wilson Folleco, ahora sí, el 1-2 con Folleco, le pide Pantoja, lo manda a correr, ahora sí, pero la pelota se le entrega, equivocadamente, el balón se va, fuera del torreno de juego, para otro saque lateral, con el ITB, 28 años, formando profesionales de éxito. Filtros de aire, aceite y combustible, los famosos filtros separadores, de aceite de aire, para toda marca de compresores, en Profiltros, Avenida Barcelona, a 300 metros del Monumental, Banshees, deliciosos y crocantes, para toda la familia, Banshees, 100% ecuatorianos, Banshees, cada día más cerca de ti, piden tiendas y comisioneros, de todo el país. Muy bien, perfecto, sigue Liga, buscando la segunda, está ganando 1 por 0, nosotros, a ver, sí, es hora de marcar el tiempo, no lo hemos marcado, Robertico, no, marcamos entonces, el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Van recorridos 31, sí, 31 minutos, de este primer tiempo, y es tiempo de disfrutar, futbolita Gustaf, el marco, lo trae la UV, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para todos, uno tiene Liga de Quito, cero, invabura, José Almeida Chávez. Oiga, revisaba la nómina de la invabura, y, 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 como no ha llegado casi nada, creo que fue una sola vez que llegó, pues no, la verdad del gol, el fallido se soltó, tal como pasó. No hemos nombrado a Pita, creo, porque, porque no es una ofensiva, claro que sí, y, una sola vez que no te lo nombré a Pita, no es que se jugaba. Si teníamos duda de que jugaba Paz, hoy lo ha hecho de volante, de volante, solamente está a falta de ratero, disipamos ya esa incógnita, pero lo cierto es que... Pero será por el planteamiento. Es que sí, por el planteamiento, normalmente Paz es delantero, seguramente en el Olímpico, se de Ibarra, Ciudad de Ibarra juega diferente. Ahí se va clavado en el área. Pero bueno, sí, ya se soltó un poquito Inbabura, porque tenía que ir perdiendo, como aquí en Guayaquil contra Barcelona, para que empiece a mostrar credenciales, lo dijimos, con Dio 0-0, se ha cumplido, y ahora vemos que Inbabura recién se ha soltado, pero espero que le conviertan. Jorge Chamba, un hombre del pueblo, y para el pueblo legislativo, y fiscalizando para beneficio de los ecuatorianos, Jorge Chamba, un señor asambleísta, Max Security, compañía limitada, vigilancia uniformada y armada, las 24 horas, Max Security, en la ciudadela bolivariana, Manzana, K, Villa 18, Master, John Graico, a presidente Max Security, compañía limitada. Muy bien, sale, quiere salir, mejor dicho, Medina para el Inbabura, por la derecha, pero ya perdió pelota, recuperó Alexander Alvarado, que juega para Piovi, Piovi ahora tocando para Estupiñán, corre Estupiñán, gira, saca la marca de uno, ahora observa el panorama, pero ya Pafló, se quería en medio de dos, ahora viene Estupiñán, Estupiñán, quería con prepotencia llegar al arco, no pudo, rechazaba la defensa, y la pelota queda con el portero, con el portero, Vivero, no pasa nada que dice el árbitro. Decidió mal en todo caso Estupiñán, porque tenía chance de intentar hacer otro tipo de jugada. La derecha, mire donde entraba. Exactamente, él decide, le queda larga, hacerla personal. Y claro, él podía haber intentado otro tipo de acción, por eso digo, decide mal, el fútbol es como decisiones, siempre lo decimos, y de paso queda hasta maltrecho después de esta jugada. Fútbolita Gustavo, el golazo del sabor, Fútbolita Gustavo, deliciosas bolitas sabor a chocolate, las encuentras en el Coral, y en el Tía, Fútbolita Gustavo, cooperativa Muchurruna, sigue creciendo en el país, ya estamos en Guayaquil, Aguirre, 9, 17, en Terrumich, aquí Lorenzo de Greco, a Muchurruna, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Claro, el otro se barre, porque Folleco se barre, tiene más tiempo, se barre, y esa jugada, llega a destiempo, por eso no se considera foul, desde el punto de vista, llega a destiempo, el lugar que recibe Estupillán, porque por inercia, se lo lleva puesto, ahí está, pero sin embargo, ha sido la figura hasta aquí, me ha gustado lo que ha hecho Estupillán, en lo que ha transcurrido el partido. Solo el Instituto Universitario Bolivariano, ITV, te ofrece educación, más beneficios en cualquier de sus carreras, para mayor información, ingresa al www.itv.edu.es, los padres de familia, mostrando unión, cordialidad y familiar, y edad, están siempre junto a los estudiantes, en la Unión Educativa, Altamar Vélez y Carche, que le damos instrucción naval. Muy bien, perfecto, la pelota en poder de Vivero, ahora sí se levantó Estupillán, se da reinicio, el partido toca Vivero, saliendo con el jugador Coronel, Coronel que va trasladando pelota, ahora juega con Benítez, Benítez que juega para la izquierda, allá donde aparece Foyeco, Wilson Foyeco, ahí está, traslada unos metros, observa el panorama, pero no tiene claridad, tiene que jugar hacia el centro, donde aparece el jugador Arteaga, Arteaga ahora, la pierde Arteaga, cuidado, rechaza desde el fondo con todo, estaba Coronel rechazando esa pelota, intentaba meterla para Pita, Jackson Pita que apareció en esa accional, pero no pudo nada, porque rechazó a Rodríguez, ahora viene Liga, Liga otra vez, Estupiñán, que se quería meter, arremeter con todo, es entrador este Estupiñán. Sí, hasta aquí me ha gustado, le cuento que de todas maneras, Liga para mí ha sido superior, evidentemente que la invadura, pero sin embargo, en 35 minutos, yo lo que puedo resumir, es que gana, gracias a un error puntual, del arquero Valero, capitalizado por el paraguayo Arce, eso es lo que está marcando, la diferencia en el marcador, por más que el trámite del partido, Liga en estos 35 minutos, haya sido realmente superior, al equipo de la visita. Muy bien, perfecto, intentaba llegar, Liga se pone pilas, el jugador Medina, por ese lado, y cierra, quita la pelota, juega con el portero Vivero, ahora este, más adelante, Valero, perdón, Valero, yo le digo, Valero era otro, Vivero era otro, también otro arquero, claro, y creo que estuvo en Vavura, también creo que sí, en este mismo equipo, sí, Vivero, ahí está la pelota, sale rechazada, rápidamente se cobra un saque lateral, con el juego de Pantoja, viene Pantoja, ahora da media vuelta, juega hacia atrás, está Paz, voy a ingresar al área, quiere meterse en medio de dos, pero no pudo, le ganó el choclo Quintero, le quitó la pelota, recupera para Piovi, sale Piovi, ahora tocando con Alexander Alvarado, da media vuelta, juega hacia atrás, para aclarar el panorama, con AD, AD para Facundo Rodríguez, ahora Rodríguez, nuevamente sobre la mitad de la cancha, ahí toca y toca Liga, está jugando con la desesperación del rival, también porque, igual, ellos están ganando el partido, recuperó, el cuadro de Imbabura, robaron pelota, está tocando, sobre la mitad de la cancha, corteada para Caicedo, viene Caicedo ahora, por derecha, corre Toño Espinosa, corre Espinosa, quería meterse al área, pero está rechazando con todo, Alexander Alvarado, y la pelota se va, se va fuera del terreno, de juego para un saque lateral, con la UB, la universidad para todos. Autoforros.com de Santos Jiménez, líder en calidad y precios, Autoforros.com para su carro, yate aviones y vehículos, en general, Los Ríos y Clemente Bajín, Autoforros, inscríbete en la UB, y sea un profesional en derecho, odontología e ingeniería, en biomedicina, tú eliges tu tiempo presencial o online, mensualidad de 780 horas, informes al 0984-490567, lubricante sexoil, última tecnología para tu motor, lubricante sexoil, rinde más 8500 kilómetros, y cuenta con los certificados internacionales de calidad, para ofrecerle lo mejor a tu motor. Llegó en liga, y se la perdieron, se la perdieron, oiga, te voy a corregir algo que yo dije, hace un rato, yo decía que el sustituto de Oscar San Fernando, es Estupillán, no es así, Estupillán juega decididamente, por delante del Choclo Quintero, es decir, en la posición que jugaría el Subaray, hoy en el banco de suplentes, quien está jugando el volante interior, es Joseph Espinosa, el que estuvo el año pasado en Emelec, y ese es el que acompaña, e intuimos que será titular de aquí, más, acompañando en el centro del campo, al capitán, al argentino, Ezequiel Piovi, y completa por izquierda el varado, que a mí no me termina de conformar, Alexander, me parece que mejor es Johan Julio, que hoy está en el banco de suplentes, entiendo que convalesciente, una lesión de hace un mes aproximadamente. Programa de postgrado en la UB, maestría en prismo deportivo, un año de duración, modalidad online, promoción 2.650 dólares, informes al www.uv.edu.es, en el Perla Negra se come rico, su restaurante de parrilla, asados y mariscos, vinos y cocteles, es el Perla Negra en la ciudad del Alcondro Manzana, a Villanueva, atrás de Río Centro Norte. Muy bien, perfecto, ahora se va, habían dos pelotas en el terreno de juego, pero la culpa es del jugador de la invadura, porque él le cobraba el saque lateral, y se dio cuenta que había otro, igual sacó, y eso es lo que reclamaba la gente de Liga, que se quiso pasar de vivo, el árbitro paralizó el partido, y ahora están en discusión, va a haber el saque neutral, ahí ahora sí, juega con la gente de la invadura, tocando pelota hacia atrás, ahora está el portero Valero, el jugador Mario Valero, portero del cuadro de la invadura, que juega, cuidado, esto es peligroso, vea, vaya allá, y quitaron pelota, ahora sí, venía, giraba para el jugador Parralis, pero no le llegó correctamente, sale Foyeco ahora, el contragolpe para, y la invadura, viene Foyeco, corre, 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 abre para Pantoja, sigue Pantoja ahora, en el poder de la pelota, toca y toca el cuadro de la invadura, pero debe profundizar, ahora sí, la metieron, suelta Pita, estaba pivoteando para que ingrese Paz, pero no prosperó esa acción, porque salió en la marca, el jugador AD, y la pelota fue rechazada, y aparte de que se marca el Oxide, es un tiro libre, en favor de Liga Deportiva Universitaria, los líderes siempre están con los líderes, hoy están en su radio entero, uno escuche la epitación inicial, tv.com, Profiltros, importación y distribución de filtros, para motores industriales, agrícolas, construcción, marinos y minería, llámenos al 4608734, o escríbanos a profiltros, arroba hotmail.com, viendo el fútbol, disfrutando de banchis, deliciosos y crocantes, banchis cada día más cerca de ti, banchis, saludables y naturales, banchis 27 años, junto a ti Ecuador, muy bien, perfecto, ahí está la pelota, saliendo la gente, del Liga Deportiva Universitaria, por ese costado, ahí está, perdón, claro que me encanta, claro que sí, ahí está el balón, y lógicamente, no le gusta, no le gusta, claro, cuando no le gusta, no le gusta, ahí está, es raro, tiene gusto raro, Robertico, hablé cero, no le gusta raro, porque, bueno, ahí está entonces, cada quien, con cada cual, ahí está la pelota, jugando, el Imbabura, que pasará, creo, este y el segundo tiempo, de la misma manera, pinche, yo ya le he visto esta película, yo ya le he visto esta película, es que ya la he transmitido, y bueno, le tengo más fe al Imbabura, cuando juega en su estadio, contra otro tipo de rivales, pero me parece, que el técnico lleva armas, porque allí parte todo, no quiero personalizarlo a él, ni responsabilizarlo, en exclusiva, pero me parece, que el planteamiento, es muy tímido, cuando juega contra un equipo grande, como Barcelona, o en este caso, Liga de Quito, por eso le digo, y esta película, yo la vi en la primera fecha, y se asemeja mucho, esta versión, aquí en el Rodrigo Paz, Jorge Chamba, lo que ofreció en campaña, lo está cumpliendo, legislando y fiscalizando, para beneficio del país, Jorge Chamba, un señor asambleísta, Max Security, compañía limitada, polígrafo, seguridad electrónica, rastreo satelital, Max Security, 35 años sirviendo al país, con seguridad, Master John Garaycoa, presidente, contáctenos al 0997-500, 500, muy bien, perfecto, falta, y nuevamente a quien bajaron, fue a Estupiñán, otro tiro libre, en favor de Liga, ahora, más cercano y frontal, hacia el arco, del portero Valero, ¿no? ¿Cómo la viste, Pinchesky? Bueno, ahí está, Foyeco está pegando, y le está dando repetidamente a Estupiñán, el que más pega, es el que recibe ingresa, o mejor dicho, ingresó, hace algunos minutos, que es Wilson Foyeco, por eso es el primer amonestado, no solamente de la visita, sino del partido, el reemplazante de pepinos, Wilson Foyeco, y el que más es objeto de faltas, es Luis Estupiñán, quiere decir que, falta de recursos en el un caso, falta de argumentos, que tiene que recurrir permanentemente al foul, y el otro, es hasta aquí la figura del partido, en mi opinión, que es el señor Luis Estupiñán. Fútbolita Gustav, el golazo del sabor, Fútbolita Gustav, deliciosas bolitas sabor a chocolate, las encuentras en el Coral, y en el día, Fútbolita Gustav, cooperativo Muchurruna, es Muchurruna y punto, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Muchurruna, apoyando los emprendimientos del pueblo ecuatoriano, Muchurruna. Muy bien, se va a cobrar ese tiro libre, en favor, quien viene, le pegó, el zapatazo directo, era Leonel Quiñones, que probaba, pero la pelota, pero la pelota se va desviada, y no pasó nada, mi estimado Pincheschi. Me parece que lo del Quiñones, definitivamente, es un buen ejecutante, es un zurdo, de los tiros libres, este sí pasó cerca, pero hace qué tiempo, que no convierte Leonel. Ya tiene, ya tiene bastante tiempo, y sin embargo, él permanentemente, cuando estaba en Macará, ahí sí que la metía. Ahí sí, en Barcelona, no lo vimos mucho hacerlo, y ahora en Liga, tampoco, pero bueno, se sigue insistiendo, esta vez estuvo cerca Leonel. Inscríbete en el Instituto Universitario Bolivariano de Tecnología, tú eliges la modalidad de estudio presencial, semipresencial y online, Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo, PBX, 5000175, extensión 1110, la Unión Educativa Altamar, es una verdadera familia, y por eso formamos personas de bien, Máster Juanita Guiar de Vázquez, el rector a Máster Guillermo Vázquez, gerente general. Muy bien, perfecto, se cobra un saque lateral con la V, y en la Universidad para Todos, rápidamente cobró Liga, Alexander Alvarado, que juega hacia atrás ahora, tocando para Facundo Rodríguez, ahora este juega con AD, AD nuevamente devuelve para Alexander, va a armar Alexander, tiene que girar, y retrocede para Facundo, Facundo que juega con AD, se da la vuelta a la pelota, allí va a ir ahora por derecha, se atreve AD, traspasó la mitad de la cancha, va como delantero AD, AD, ahora flojo para Piovi, Piovi, limite para Parrales, ahora la pelota para AD, como delantero AD, lo bajaron, y qué dice, no pasa nada, no pasa nada, la pelota se va, fuera del torreno, de juego para un saque de arco, Muy bien, se ríe AD, se va, chocó, y con quien chocó también, con Foyeco, pero otro también, es bastante tramposo, para jugar, Foyeco tiene la maña, y AD la talla, claro, por algo no tiene tiempo, tanto, bastante tiempo, ya Foyeco, ya está retirada, me imagino, ya traspasa los 32 años, este Foyeco, y la pelota, se va con liga, ahora sale Facundo Rodríguez, por el costado zurdo, y está el balón, ahora sale, intentaba jugar con Leonardo, con Leonardo, con Leonardo Quiñones, y el balón, ahora tienen que retroceder, para el portero Domínguez, y está Domínguez, ahora controlando pelota, y nosotros mejor aprovechamos, para marcar el tiempo, tiempo, tiempo de juego, van recorridos 45, 45 minutos, de este primer tiempo, y es tiempo de disfrutar, futbolita Gustavo, el marco, lo trae la UV, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la Universidad para Todos, 1 Liga de Quito, 0 Imbabura, José Almeida, bueno, entonces, así es, mi querido Pepito, está de otro menestero, con gajes del oficio, y bueno, también usted le da el pase comprometido, usted es perverso, no, pero es que hay que jugar al 1-2, y el señor Almeida, justo, se engolosina con la pelota, cuando sabe que voy a dar el pase, bueno, en todo caso, ya está listo nuestro compañero, ya está, acá, en la jugada, señoras y señores, tiempo completo, eso es en fútbol, es gol en contra, vamos a ver qué pasa, qué ocurre, es como cuando le pasa a Perea y Guita, la pelota, en Italia 90, en Italia 90, 5 minutos dieron de recuperación, para esta segunda, para esta primera parte, y ya va uno, claro que sí, quedan 4, vamos a ver qué pasa en esos 4, 4 minutos, tanto para Liga, como para el Inbabura, que en los últimos minutos, claro, Liga también lo ha dejado, porque aflojó un poco, y ya, claro, ya Liga está ganando, y sabe que, y sabe que es cuestión de no atolondrarse, no desesperarse, no mostrar demasiada ansiedad, y el segundo va a llegar, porque Liga es más, que Inbabura definitivamente, nadie puede discutir eso, y Inbabura es el equipo que tiene que salir a buscar, porque está perdiendo, pero con qué, con, parecía lo que hizo aquí Guayaquil, y no lo alcanzará, ¿por qué? Porque regalas tiempo, hasta cuando se convierte en el gol. Pero con qué, o sea, lamentablemente, vemos que el Inbabura no tiene las armas, como para hacerle daño a Liga, y justamente, a partir de ahí, Liga también se confía, y dice, ah no hermano, ven con quien te dé la gana, igual grabar lo mismo. Exactamente, pasó similar con Barcelona, solo que Barcelona tenía un problema, que lo mantiene en defensa, esperemos que lo corrija, mañana veremos si lo corrigen o no, que mañana nos toca transmitir al ídolo del astillero, y me acuerdo de nuestro, no, me acuerdo de nuestro compañero Hugo Pérez, que decía, no debería tener un mano a mano Paco Rodríguez, pero si lo estuvo pues, y eso habla de que, de todas maneras, aquí en la defensa de Liga, es más difícil que tenga su mano a mano, porque es más prolija, tiene mayor tiempo jugando juntos, toda la temporada anterior, que fue exitosa, me refiero a Facundo Rodríguez, al lado de Ricardo Adé, y son más seguros, y son más seguros, más Pío y el volante central, por eso digo, las comparaciones son odiosas, y lógicamente, ahora ya no está Oscar Sembrano, tampoco el que estuvo el año pasado, Caramelo Martínez, y ahora tendrá que sentarse allí, Joseph Espinosa. Tienes motocarro, camión Exoil, cuenta con todos los lubricantes, que necesitas para mantener tu vehículo, en excelente estado, lubricantes Exoil, potencia sin límites, lo nuevo en el Perla Negra, las ricas y deliciosas costillas, ahumadas, con papas fritas e insaladas, además parrilladas, asados y mariscos, reservaciones en el Perla Negra, al 0993-04-2190. Muy bien, Robo Pelota viene, Patoja se atreve, pero le pega horrible, muy horrible, totalmente desviado, y así, nunca va a llegar, pues no, como decía Roberto, no hay forma, ¿con qué? ¿con qué? Y eso se llama, ¿sabe qué? Ya un recurso, como quien dice, como ya no puedo, a ver lo que me salga, ¿no? Y ahí se desespera nuestro querido compatriota, el técnico Joe Armas, cuando están dando ya 5 minutos de recuperación, y se ha consumido, ya van 3 y medio, casi 4. Muy bien, ataca bien ahora el cuadro, ahí está, nuevamente lo cogieron, claro que sí, el disparo, un sopatoso, ahora sí, se luce el portero Alexander Domínguez, cuando Caicedo sacó ese zapatazo, pero estaba atento el portero, el portero Alexander Domínguez, se la manda al córner. Es el séptimo del encuentro, es el primero para el Imbabura, con Exo y lubricantes de calidad. Muy bien, perfecto, ahora sí, se va a cobrar el primer, mire que, sobre el final prácticamente ya, se cobre el primer tiro de esquina, para el Imbabura, la pelota, Pantoja, la meta, el área, solta con todo, rechaza Rodríguez, ahora Alexander, Alexander Alvarado, sale Alvarado, pero no pudo controlar, Estupiñán, la pierde, recupera a la gente del Imbabura, en el último minuto, o en los últimos 30 segundos, porque ya no queda más, y está tocando pelota, juegan hacia atrás, con el portero Valero, 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 controla, administra pelota para Medina, sale ahora, en ese carril derecho, corriendo ahora Medina, tocando hacia adelante, para el Toño Espinosa, Espinosa, Amaga, saca la marca de uno, va sobre el segundo, prefiere jugar hacia un costado, ahora la pelota la cambian de lado, aparece por el costado zurdo, Wilson Folleco, este Folleco, que toca hacia atrás, juega con Benítez, Benítez el central, ahí aparece nuevamente, tocando pelota, por ese lado Espinosa, Espinosa, levanta el centro, allá donde está Paz, pivotea Paz, y lo defiende con todo, AD, este que es seguro, rechaza esa pelota, y el balón cae sobre la mitad de la cancha, y el árbitro dice, que no lo más, terminan los primeros 45 minutos, final del primer tiempo, señoras y señores, uno para Liga de Quito, cero para Imbabura, una pausa comercial, y volvemos con los comentarios, de lo que fue esta primera etapa, ¿Sabías que los ratios financieros, son herramientas claves en administración? Los ratios financieros, son medidas que nos ayudan a evaluar, la salud financiera de una empresa, algunos de ellos, incluyen el ratio de liquidez, el de rentabilidad, y el de endodamiento, y aquí en ITV, como futura experta en administración de empresas, aprenderás a dominar estos ratios, y a utilizarlos para tomar decisiones estratégicas, Póñate ITV, y libera tu grandeza, conviértete en profesional, en administración financiera, Y comienza el encuentro, entre las deliciosas bolitas, sabor chocolate, y la diversión que la pones tú, futbolita de Gustav, ¡El golazo del sabor! ¿Qué tal? Soy Laura, y hoy te voy a contar, por qué decidí ser Team U, mi universidad, no solo es un gran espacio de aprendizaje, sino que también es un lugar excepcional, para vivir experiencias unidas, por eso amo el Cray, y sus áreas recreativas, aquí me divierto jugando, ajedrez, yenga, y armando lejos, cada movimiento, es un desafío, una oportunidad, para poner a prueba, mi paciencia y estrategia, antes de ingresar a la siguiente clase, y tú, ¿por qué hiciste ser Team U? cheladas, cocteles, sangría, toda una variedad de gastronomía, para disfrutarlo en familia, bajo todas las normas de bioseguridad, música en vivo, excelente atención, para compartir en familia, o con tu ser querido, solo lo encuentras, en el Perla Negra, estamos ubicados, en la ciudadela del Cóndor, Manzana, a Villa 9, atrás del río Centro Norte, pedidos a domicilio, al 099, 3042, 190, el Perla Negra te espera, el Perla Negra te espera, otro barco de nada, que nos pueda encontrar, buscar el sol o muerto amor, donde comprar calor, solo pienso en tu, por dos monedas, y una copa de ron, viento a toda vela, no hay lugar, ni sitio mejor, que una vela, por amor, por la luna, por la luna, y la muerte por bandera. Con Mucho Gruna, todo es más fácil, venga y compruébelo usted mismo, créditos de 20 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, y ahora, hasta 300 mil dólares, con los intereses más bajos del mercado, para crecer, para triunfar, únete a los mejores, Mucho Gruna, Solvencia, Seguridad, Confianza, y Rentabilidad, Abogado Luis Alfonso Chango, Gerente General. Bueno, va ganando el cuadro de Liga 1 a 0, merecido, más que merecido, a pesar que la diferencia, y lo dijimos en uno de los comentarios anteriores, o micro comentarios, si ustedes lo quieren llamar de esa manera, es, señalábamos que se debe estrictamente a un error, puntual, ¿de qué? del arquero, de Inbabura, del señor Mario Valero, porque, el gol nace, de la ejecución de un córner, por Pio, y el capitán, el argentino, cabecea, ya dentro del área, el haitiano Adé, complica, al portero Valero, y en una forma, contraria, a lo que indica el manual de los porteros, deja la pelota pagando, la rechaza, como puede, con tan mala suerte para él, que aparece un goleador de raza, que huele la sangre, y que ese tipo de jugadas no perdona, y ese es el parabólico de Alex Arce, que anteriormente había malogrado una acción clara de gol, por infortunio, porque la pelota la había pegado, en la pierna izquierda, cuando él esperaba rematar con la derecha, son cosas que pueden pasar, pero ahí está, hay algunos que le pegan con las dos piernas, dicen, es verdad, pero este no, además, no es que él le pega, le pega la pelota, que es diferente, usted le puede pegar la pelota a su pierna hábil, y si le pega, obviamente, es un reflejo nada más, sale de despedida la pelota, pero no es que usted le está dando la dirección, que usted quiere darle, no es que usted le está dando la dirección de, no es que usted le está dando la dirección deseada, y eso fue lo que pasó con el paraguayo Alex Arce, pero después tuvo la revancha, porque estamos hablando de uno de los mejores delanteros que ha venido, en este año de 2024, sin lugar a dudas, y en mucho tiempo el fútbol ecuatoriano, yo diría que también, no solamente en este año, de los extranjeros, el paraguayo Alex Arce, por eso está, es el máximo goleador de la Liga Pro, lo vinieron a buscar, por cierto, yo hice señas que estaba ahí, después será que lo viene, este, pero no, no es urgente, quédense nomás, entonces, eso es lo que pasa con, el equipo de, de la Liga de Quito, que está ganando merecidamente, merecidamente, 1-0, el invaburo, un invaburo que tiene que esperar siempre, que tiene que, que tiene que esperar siempre, este, que le hagan un gol, para ahí recién salir a buscar, porque está perdiendo, lo vimos ya, y lo dijimos antes, porque vino el déjà vu, vino el déjà vu inmediatamente, que eso ya, eso ya lo habíamos visto, película repetida, o el segundo capítulo de una saga, si lo quieren ver de esa manera, pero ya nosotros, ya hemos visto este accionar, del cuadro de Joe Armas, que tiene que esperar, ir perdiendo, para recién intentar salir, e intentó, en una sola jugada, porque Liga tampoco le permite hacer más, porque Liga tiene un sólido sistema defensivo, donde está Piovi, y otro más, el año pasado fue Caramelo Martínez, este año fue Oscar Zambrano, ahora este, ahora está ya Joseph Espinosa, y esperemos que, suponemos que va a ser por mucho tiempo, aunque Liga de pronto puede, contratar a un extranjero, al menos para Copa Libertadores de América, en esa posición, tal vez, pero de ahí, el cuadro algo, tiene los centrales también, que son sólidos, que son seguros, el haitiano AD, impasable, sobre todo por arriba, y el argentino Facundo Rodríguez, que es mejor todavía, lo que pasa es que AD es, elegante para jugar, alto, y domina el juego aéreo, y suele salir jugando, pero Facundo Rodríguez, es muy seguro, el argentino, y lo le dediqué, siendo los laterales, tanto el Choclo Quintero, como Leónel Quiñones, el Choclo Quintero, un jugador, que incansable, y de vuelta, y Leónel, que tiene también, una ventaja, en la pegada, pero vemos que hace rato, no convierte, sin embargo, hoy estuvo cerca de, de anotar, por medio de pelotas paradas, Leónel Quiñones, de ahí en medio campo, ya hablamos de los volantes centrales, está abierta, la figura del partido, para mí a la derecha, Luis de Tupiñán, me ha gustado lo que ha hecho, y no me gusta Alvarado, la verdad, me resisto yo, a poderlo decir, que es un jugador brillante, sin decir tampoco lo contrario, que obviamente, jugador que ha sido de selección, en su momento, pero Alvarado no, me parece que, hace rato que no viene, para mí convenciendo, lo vengo diciendo, no solamente ahora, si no, este, hace algún tiempo, claro, entonces, mandamos nuevamente, saludos, al profesor, la doctora Boloña, y a toda la familia, que está en sintonía, de pitazo inicial, este, bueno, menciona también, de que, por el lado izquierdo, yo creo que, y me gustaría verlo, si ya está en el banco de suplentes, es por algo, a Johan Julio, a Johan Julio, me gustaría verlo, yo sé que le haría más dinámica, más fútbol, de lo que aporta Alvarado, y en punta, desde luego, la presencia, la presencia, de Alex Arce, que juega ahora, con un socio de ataque, que ya no es Michael Estrada, ahora, ahora es Miguel Parrales, hasta ahora, tampoco Parrales, no aparece, no, y parecido a lo que sucedía, con Estrada, o sea, todavía el remedio, no resulta, ser efectivo, versus la enfermedad, no, todavía no resulta, el año pasado, con su bel día, jugaba un solo delantero, en punta, el peruano, Paolo Guerrero, y, y, tenían tres bolatas, había uno que jugaba detrás, que era el chico, Sebastián González, a veces, el Subaray, veamos, si podría ser, también, hay otra variante, no, eh, los dos están en el banco, de suplentes, el día de hoy, tanto Sebastián González, como Lisandro, al Subaray, es decir, suplentes, en el cuadro, de Liga de Quito, de los que tienen, posibilidades, de ingresar, para aumentar el marcador, o sea, para ganar en volumen, en ataque, está la presencia, de, Johan Julio, Sebastián González, Lisandro, el Subaray, y los delanteros, Jairón Charcopa, y Michael Estrada, pero también, hay jugadores, y uno en particular, de los que no he nombrado, y que está en el banco, de suplentes, que nos gustaría ver, que se trata de un buen jugador, que brilló, independiente del Valle, que por eso, fue transferido al exterior, al parecer, no le fue tan bien, porque si no, no estaría de vuelta, pero en su momento, fue jugador de exportación, y me refiero, a Marco Vinicio Angulo, a Marco Vinicio Angulo, me gustaría verlo, unos minutos, cuidado, y ese es el verdadero, reemplazante de Oscar Zambrano, y no Josef Espinosa, por ahora, arranca, en el banco de suplentes, el técnico español, Alcácer, le da la titularidad, a Espinosa, y no a Angulo, pero ahí está, la presencia de, Marco Vinicio Angulo, que independiente del Valle, en el 2022, le fue, bastante bien, tanto en Copa Sudamericana, donde quedó campeón, como en el fútbol nuestro, donde, perdió la Liga Pro, y quedó campeón, de Copa Ecuador, yo mismo lo vi jugar, aquí en vivo, en Guayaquil, en un estadio pequeñito, como el de Fertiza, en un partido de Copa Ecuador, y la verdad, que causó una grata impresión, del jugador, Marco Vinicio Angulo, así que, ahí me parece, es uno de los que me gustaría ver, la variante, en el segundo tiempo, el cuadro de Imbabura, pues, los suplentes, no son, ni siquiera, mediáticamente conocidos, Patrick, Patrick Minda, es el arquero, Ronnie Chávez, Wilson Folleco, ya está en el campo, Alexis Santa Cruz, Michael Chalá, Dani Burbano, Juan Alcibar, Michael Mina, Guillermo Rendón, que lo vimos en Barcelona, Mateo Ceballos, Cristófer Romero, y, y, Gerson Guizamano, tendría que ser, un erudito, no lo soy, un gran conocedor, tampoco, de lo que es, toda la constitución, del fútbol ecuatoriano, todos los jugadores, puesto por puesto, jugador por jugador, y hasta ahora, no conozco a un colega, que lo sea, no solamente yo no lo soy, no, que verdaderamente, conozca todo, de divisiones formativas, ¿no? y diga a este jugador, y que pueda, es como cuando usted mete, en la computadora, los datos, y le sale toda la información, de un determinado futbolista, yo la verdad, que de los suplentes, del Imbabura, obviamente, es un equipo, que recién asciende, si los titulares, muchos de ellos, los venimos a conocer ahora, en estos partidos, que me he tocado transmitir, esta es la segunda vez, en el año, ¿no? porque Imbabura, por ahí, ha tenido buenos partidos, como que ganó, de visitante, ganó el último partido, en Machala, a Lorenze, en la fecha anterior, no, o uno de esos partidos, porque eso fue a mediados de semana, el fin de semana, empató también, creo que con Cumbayá, en Quito fue, ¿no? en el Atahualpa, o en Ibarra, bueno, pero lo cierto, que no empataron, empató con Cumbayá, eso fue el último partido, del cuadro de Imbabura, ahí nomás son cuatro puntos, volvió de local, recuerdo al, al del fin de Manta, en la segunda jornada, hizo ahí ya siete puntos, o sea, no está tan rezagado en la tabla, no está, de los candidatos, candidatos desde ya, para, para estar en los últimos lugares, con el sobresalto del drama, del descenso, en el segundo semestre del año, no está en esa situación, eso está para otros equipos, como Libertad de Loja, como el mismo Orense de Machala, ya, por ahí podría caer, cuidado, el Deportivo Cuenca, el Nacional ya se sacudió, el Nacional ya se sacudió, porque, después de perder los tres primeros partidos, ha ganado los dos siguientes, y coincidentemente, y, y esto tiene su explicación, cuando ya, cambió considerablemente la alineación, salieron los chicos, salieron los jóvenes, los, los, verdaderamente, los, los jugadores de menor experiencia, y entraron los que, los que saben, pues, ¿no?, los titulares, y ya el Nacional así le ganó a la Aucas, y le ganó también a, al cuadro del Deportivo Cuenca, ¿no?, y ahora lo veremos frente a Cumbayá, en este, en este fin de semana, de Semana Santa, valga la redundancia, en todos los casos, así están las cosas, Liga de Quito, sería una sorpresa mayúscula, que, ya estando ganando, el partido, pierde el control el mismo, y Cumbayá lo empate, o peor aún, consiga, perdón, sí, Cumbayá, perdón, Inbabura, Inbabura lo empate, o peor aún, consiga otro tipo de resultado, creemos que eso no va a pasar, sería un verdadero milagro de Semana Santa, no creo que eso pase, lo que sí veo, es que Liga, Liga de Quito, tiene que, que ver, en esta manera, tiene que concentrarse en estos, segundos 45 minutos, no descuidarse, y ver si lo puede golpear, y hacerlo otro gol, hoy jueves, Liga, Liga está jugando, me hubiera gustado que Barcelona, también haga lo mismo, el día de hoy, porque, no para detener el libro, el viernes santo, no, porque, así como Liga, va a jugar en Lima, el martes, a las nueve de la noche, Barcelona va a jugar, el mismo día, y va a jugar más lejos, que Lima, va a jugar más al sur, del continente, en Calama, donde forzosamente, que llegara Santiago, para ir a desplazarse, al norte de Chile, una ciudad pequeña, como es Calama, en el desierto de Atacama, y ese partido, se juega cuatro, dos antes, y sin embargo, Barcelona, los dirigentes, no se ponen las pilas, y hubieran gestionado, para jugar el jueves, y tener un día más, que vale oro, en este caso, en su debido, de Copa Libertadores, la Liga, sí lo consigue, la Liga, sí lo consigue, y juega, como corresponde, el jueves santo, el día de hoy, para así, poder tener, un día más, para viajar a Lima, que está menos lejos, de lo que está Chile, y encima, Liga juega, ahora más tarde, juega a las nueve, Barcelona juega a las cinco, la tarde, horario ecuatoriano, ya se viene, el segundo tiempo, pero eso es dirigentes, eso es totalmente, lícito, legal, y felicitamos, a la dirigencia de Liga, en este caso, por haber, haber conseguido aquello, entonces, ya José, listo, pitazo inicial, claro que sí, señoras, sí señores, va a arrancar, la segunda parte, la segunda mitad, se viene aquí, en pitazo inicial, ahora el avitro dice, ¡Qué horror! frente al segundo tiempo, el balón está rodando, y el hijo de Doña Mechito, y Don Alberto, les está narrando, la segunda parte aquí, con su equipo deportivo, pitazo inicial, en vivo y en directo, el fútbol, del campeonato ecuatoriano, oiga, Liga Pro 20-24, a ver, parece ser que no hay cambios, Pincheschi, ¿no? No, no los hay, no se observa, no se ha marcado a nadie, nadie ingresó, para este segundo tiempo, los mismos jugadores, que terminaron el primer tiempo, regresan, y ya se juega, la pelota en la mitad de la cancha, está Pantoja, viene para el cuadro de Limbabura, controla Pantoja, capitán, del equipo de Limbabura, juega hacia atrás con Foyeco, Foyeco, aparece por ese lado, Wilson Foyeco, que ingresó, por el lesionado, eh, pepino, ¿no? Pepino, claro, está en el primer tiempo, ¿quiere? Allá, a ver, ahí está, ponga y deje algo, a ver, toquemos, el mismo castigue, eso, ahí, 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 y listo, modalidad online, por solo 2.650 dólares, informes al www.v.edu.es, este es su radio entera, uno pioner en transmisiones deportivas, por internet, descargue la app de Pitas Unicial TV, y listo, tienes el fútbol en tus oídos, muy bien, perfecto, ahora sale Liga, con pelota dominada, desde el fondo sale Facundo Rodríguez, tocando para Quiñones, por el costado zurdo, Rodríguez nuevamente, sale Rodríguez, manda el trazo largo, Parrales que pivotea, corre ahora, picaba Alexander Alvarado, pero primero aparece Medina, para controlar esa pelota, jugar con el portero Valero, Valero, Tuca Valero, ahora quería, intentaba nuevamente para Medina, pero la pelota se va, fuera del terreno, de juego, pero un chaquelateral con la V, la universidad para todos, filtros de aire, aceite y combustible, los famosos filtros, separadores de aceite, para toda marca de compresores, en profiltros, avenida Barcelona, 300 metros del monumental, Banshees, deliciosos y crocantes, para toda la familia, Banshees 100% ecuatorianos, Banshees cada día, más cerca de ti, pido en tiendas y comisoratos, en todo el país, correcto, Sánchez jugando desde el fondo, Benítez para el cuadro, de Limbabura, sale con Foyeco, picó Foyeco, traspasó la mitad de la cancha, corre Foyeco, se animó Foyeco, 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 ahora juega con Paz, Paz que se interviene ahora, en la jugada, se mete a largo, dispara, el zapatazo, que le pega, pero le sale desviado, a Paz, pero, se aproxima el cuadro de Limbabura, a diferencia del primer tiempo, ¿no? Así es, se llega, obviamente, tiene que intentar, tiene que, ahora sí lo vemos, ya Paz, ya más, unos metros más adelante, ¿no? para acompañar, por supuesto, a Jackson Pita. Jorge Chamba, un hombre del pueblo, y para el pueblo legislandi, fiscalizando para beneficio, a los ecuatorianos, Jorge Chamba, un señor asambleísta, Max Security, Compañía Limitada, vigilancia uniformada, y armada, a las 24 horas, Max Security, en la ciudad de la Bolivariana, Manzana, K, Villa 18, Master, John Greco, a presidente, Max Security, Compañía Limitada. Error de AD, que quería salir jugando, la pelota le entregó mal, para Pantoja, robó Pantoja, Pantoja, lo bajan, hay una falta sobre Pantoja, y es un tiro libre, con la cooperativa, muy zurruna, doctor Luis Alfonso Chango, gerente, tiro libre, y con oportunidad, Pinchesky, para el cuadro, de Inbabura, ¿no? Claro, pero una falta, innecesaria, ¿no? Se la gana de vivo, Pantoja, porque sabía lo que iba a ser, el jugador de liga, y el jugador de liga, que es Alexander Alvarado, que no tiene esas condiciones, para marcar, se le va encima, prácticamente como cuando, los policías, le tiran a algún, algún ladrón, es una falta, totalmente innecesaria, aparte de, de, bueno, pero todo se generó, con el error, con la falla de Adé, que sacó mala pelota, y le entregó prácticamente, pero como dice Roberto, no hay los atributos, para responder de otra manera, y se termina haciendo el foul, porque también, él no está diseñado, predispuesto, programado, para la marca, entonces, por eso comete este tipo de errores, y vamos a ver, qué consecuencias trae, Pantoja, pegó en la cabeza, del Choclo Quintero, rechaza esa pelota, pero insiste el cuadro, de Limbabura, jugando sobre la mitad, de la cancha, donde aparecía, el jugador Arteaga, Arteaga, mete la pelota al área, rechaza a la gente, de Liga, y la pelota se va, al córner, tiro de esquina, para Limbabura, tiro de esquina, es el segundo, para Limbabura, es el octavo, el noveno del partido, claro que sí, con Exoil, lubricantes de calidad, muy bien, perfecto, se va a cobrar ese tiro, de esquina, desde el costado, derecho, viene la pelota, defensa hacia adelante, se juega en corto, ahora viene Medina, Medina va, y saca el disparo, pero, sobre la humanidad, de Alvarado, defiende Liga, ahora sale corriendo, Alvarado se va al contragolpe, rechaza oportunamente, Coronel rechaza esa pelota, y la manda afuera, del terreno de juego, para un saque lateral, con la V, que se cobró rápidamente, está cobrando Liga rápidamente, pero algo pasó allí, que dice el árbitro, la pelota abandonó, igual la cancha, a ver, dieron saque lateral, ahora en favor del Limbabura, se cobra también, a través de Medina, juega con Coronel, Guillermo Coronel, sale para el portero, el portero Valero, Valero que abre, ese acostado sur, donde está Benítez, ahora si Benítez, intenta poner el pase, en profundidad, pero, muy largo, quien si llega a esa pelota, es Alexander Domínguez, que atrapa, todo el sabor, de la rica, Coco en polvo, fuerte, profiltros, claro que sí, filtros, separadores de aceite, de profiltros, en la avenida Barcelona, a 300 metros del monumental, este es su radio, entera, una opinión en transmisiones deportivas, por internet, descargue la app, de pitación inicial, TV listo, tienes el fútbol en tus oídos, banchis, deliciosos y crocantes, para toda la familia, banchis, 100% ecuatorianos, banchis cada día, más cerca de ti, pido en tiendas, y con mis eretos, en todo el país, oiga, da risa este pita, no, que falta de recursos, la verdad que ha sido difícil, así es complicado, me sacaron este pita, y ahí está el, no pita, no pita, pita, mira, 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 vea lo que hace, vea, la manda al cielo, y que aplaude, y que aplaude, que no entiendo, que es sarcasmo, y creo que ella mismo lo saca, porque algo habló, me imagino, no, yo no entiendo que puede aplaudir, solamente que sea muy sarcástico, el señor Joe Armas, bueno, sale Alexander Domínguez, con pelota, controlada, ahí está sacando Alexander, el otro Alexander, que es Alvarado, juega lanzando hacia la mitad de la cancha, pero ganó a la gente de Limbabura, recuperó Caicedo, viene ahora Alejandro Pantoja, 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 controló la pelota, viene para Paz, 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 este es el 9, que juega de abierto hacia la izquierda, controló ahora Pantoja, abrió hacia el lado derecho, viene Medina, pero como que a estos no le ponen a practicar remates al arco, ¿no? Claro, nadie mira para dónde va a patear, patea o como le salga, esa es la conclusión que yo tengo, ¿no? Y aquí va a haber una repetición, y me va a dar cuenta, y estoy seguro de lo que le estoy diciendo, que ellos no direccionan, no ven, patea lo que salga, ¿no? Porque yo me imagino que el futbolista profesional ensaya rematar con pelota en movimiento desde diferentes posiciones, normalmente todos los clubes, todos los equipos lo hacen en las diferentes categorías. Inscríbete en la UBIS, un profesional en derecho, odontología, ingerir y envío, medicina, tú eliges tu tiempo presencial o online, mensualidades de 180 horas, informes al 0984-4905-67, lubricante sexoil, última tecnología para tu motor, lubricante sexoil, rinde más 8500 kilómetros, y cuenta con los certificados internacionales de calidad para ofrecerle lo mejor a tu motor. Está saliendo el cuadro del Inbabura desde su propia cancha, la pelota dominada a través de el jugador Benítez, ahora trazo largo, largo, buscaba Paz, pero se adelantó a esa jugada, el Choclo Quintero robó pelota, recupera con Alexander Alvarado, la para D, juega con Rodríguez, ahí está, el Facu Rodríguez, tocando y tocando, nuevamente devuelve para D, cuidado a D, dos veces equivocado, cuidado, está peligroso, robaron pelota, el cuadro del Inbabura, viene el disparo, pero al cuerpo, a las piernas del volante, este es Joseph Espinosa, robó pelota, ahora sí, recuperó la liga, jugaba por izquierda para Alexander Alvarado, pero la pelota se le va afuera del terreno, después de para otro saque lateral, con la V, la universidad para todos. Programa de posgrado en la V, maestría en periodismo deportivo, un año de duración, modalidad online, promoción 2650 dólares, informe es al www.uv.edu.es, en el Perla Negra se come rico, su restaurante de parrilladas, asados y mariscos, vinos y cocteles, el Perla Negra, en la ciudad del Alcondro, Manzana, a Villanueva, trasero centro norte. salió, no salió, reclamaba la gente de la invadura, pero la tristeza que no, que es un saque de arco para el cuadro de la Liga Deportiva Universitaria, señoras y señores, amables oyentes, de pitazo inicial, está la pelota en poder de la Liga Deportiva Universitaria, saliendo con Facundo Rodríguez, juega sobre la mitad, donde aparece Piovi, viene ahora, tocando pelota, corre, corre, traspasa ya, ahora sí, tres cuartos de cancha, va a poner a correr, viene para Alexander Alvarado, devuelve el pase, intentaba jugar con Miguel Parrales, oiga, a propósito de Parrales, no, no pasó nada en esa jugada, pero no la pena acá, no la muere. No ha pasado nada en todo el partido con Parrales, no solamente en esta jugada, también Alvarado atina al defensa, pues está entre Parrales y Arce, y él se la pasa al zaguero central, que obviamente lo que hace es salir jugando, ni siquiera rechazando el apuro. Y también de pronto, bueno, no sé, pero si me equivoco, corríjanme, pero toda la Liga de Quito no juega para sus delanteros, y ese es el problema, porque Parrales, recuerden que necesitan ser alimentados, no solo Parrales, pero Parrales, el boliviano, y resulta que, el paraguayo, el paraguayo, y resulta que Franja. Y Parrales, el Kirit City era sacrificado en su jugada, ¿se acuerdan que lo pasábamos? Por eso no, pero que, él buscaba, pero él buscaba, o sea, él no está esperando que le caiga el coco en la cabeza, pero vemos que, de todas maneras, la Liga ha sido el S de un manija, prioriza el juego por las bandas, en este caso, con González, que lo ha hecho bastante bien, y por el otro lado, Alvarado, que no tanto, por eso es que yo quiero a Johan Julio, ver la reacción, quiero verlo también, ¿por qué no al jugador, Marco Vinicio Angulo? Quiero ver esas dos variantes ingresar, me gustaría. Sí, porque tiene que ser bastante triste para Parrales, ¿no? Haber sido goleador del campeonato pasado, y ahora creo que no ha marcado ni un tanto. Claro, y está haciendo, y está pasando lo mismo que con Estrada, totalmente incipiente, como lo ha sido el jugador, el otro compatriota, Michael Estrada, en los partidos anteriores, por eso pierde la titularidad. Definitivamente, mejor ahora, marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Han recorridos, 11, 11, sí cayó palito, 11 minutos de este segundo tiempo, hoy es tiempo, es tiempo de disfrutar, futbolista Gustaf, el marco, lo trae la UB, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la Universidad para todos, uno tiene Liga de Quito, cero y un pabura, José Almeida, lo que sí le digo, mi querido José, es que el cuadro de Imbabura, sin peligro, pero está llegando, por medio de un remate de media distancia recién, jugada sobre todo por el lado izquierdo, Imbabura está llegando, desordenadamente, sin causar el peligro, no tiene de pronto el punch que se requiere, pero ya no es el equipo que está metido atrás del primer tiempo, y que así terminó jugando la etapa inicial, pese al contraste, al gol en contra, ya en este segundo tiempo hemos visto otra versión, aunque sin hacer ningún tipo de avería todavía en el equipo rival. Y es justamente este tipo de partidos que le gustan a Alejandro Pantoja, lo viste en algunas oportunidades, en otros partidos, marcar así, en estos partidos, cuando no dan un centavo, y las pocas oportunidades que tiene, la manda a guardar una, por eso le iba a decir que el marcador no es negocio tampoco para Liga. Claro, lo que no va a hacer, y estoy de acuerdo en desesperarse, abocarse, a buscar más goles, simplemente tiene que esperar que Imbabura le sea despacios, y sea efectivo. Si viene Pantoja, muere la Pantoja, mucha magia, ahí también, ahí está, si lo pisaban bien hecho, porque hermano, si vas con ventaja, llevas a tu compañero del otro lado, que también va corriendo Ponce, y no era Pantoja, por ese caso, es el argentino Ponce, Paz, Paz, perdón, Paz, 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 Federico Paz, ahí está, ahí está, ahí está, y la falta es afuera, y es penal, bravo, la falta es afuera, la falta es afuera, claramente, de estupiñón, pero para él quería que le parquen penales, pero no, ustedes han dado cuenta, perdón que lo interrumpa Pepito, ustedes han dado cuenta que estos, las últimas jugadas de, que han terminado en una falta, han sido cometidas por jugadores que no están acostumbrados a la marca, sí, efectivamente, y eso, hemos ponderado a los centrales, que ellos también no saben hasta ese momento, hasta esa altura, a, ellos esperan, ¿no? Pero ¿dónde está? Es decir que esa es la área de los centrales, o de los marcadores de... Claro, y entonces Pioli y Josef Espinoza, ¿dónde está? Aquí vemos que, el Choc lo mira, y el que comete la falta es González, y recién sale a él jugando, de frente con la pelota, después del foul, que podría ser tranquilamente para Tarjeta Amarilla, pero bueno. Él también reclamaba eso, Paz, tranquilamente, porque... Que le saque a la amarilla, y no le sacaron. Así es, el cocodrilo es Alvarado, vamos a ver si esa le sale bien, por lo menos a Alexander, que está verdaderamente, ha bajado, y me opinó mucho el nivel, desde el año pasado mismo. Bueno, ¿quién le va a pegar? Pantoja, ahora sí, está Pantoja y Paz, entre los dos van a hacer alguna jugada, está formada la barrera, señoras y señores, hay peligro en el área del equipo de Liga, se va a cobrar ese tiro libre, en favor de Limbabura, viene Pantoja, y comenzó el árbitro a separar, no se pare, simplemente sancione, ahí está, va la barrera, ahora sí, Pantoja, va a ser el que le pegue, qué jugada van a inventar, le está moviendo Pantoja, está con Paz, ahora sí, el árbitro insiste y pierde tiempo, vaya, determine, y si no le hacen caso, sancione, y no esté con tanta lámpara, ahí, moviendo a la gente, viene Pantoja en la barrera, pegó, le queda para Paz, 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 le pegó en el cuerpo, de la defensa, rechaza la liga, ahora el chocloquintero, sigue, persiste, ahora el rechazo, por parte de Alvarado, la pelota va lejos, tanto tiempo que se perdió, y no pasó nada, Pichesky, ¿no? Claro, bueno, pero ya vemos que, Limbabura ha planteado, otra clase de partido, en este segundo tiempo, claramente, a pesar que no, no, verdaderamente, no inquieta demasiado, a la liga. Oiga, vengan por acá, mandan un saludo, para Don Wimper Bravo, desde el empalme, hincha del nacional, e hincha de corazón, y hasta la muerte, del cuadro militar. Desde el empalme, Don Wimper, muchas gracias, por su sintonía. Los líderes, siempre están con los líderes, y ellos están en su radio, en TN1, escuchen la invitación inicial, tv.com, por supuesto, Profiltros, importación y distribución, de filtros, para motores industriales, agrícolas, construcción, marinos y minería, llámenos al 4608734, o escríbanos a profiltros, arroba hotmail.com. Correcto, la pelota en poder, de Limba Bura, tocando por derecha, salía Medina, busca la presencia, de Joseph Espinosa, por ese lado, pero no pudo, robo pelota, la gente de liga, ahora sí, quien se viene, era Arce, Arce, el que intentaba, controlar ese balón, pero no pudo, rechaza con todo, la defensa, a través de Coronel, le hacen una falta, a Coronel, le dicen que no le falte, que a usted no le falte, la rica, Cocón Palmoforti, tiro libre, con la cooperativa, muy surruna, dos cambios, uno es Angulo, lo que yo pedía, Angulo y Julio, del otro, justamente lo que yo pedía, me hizo caso Alcácer, el español, entonces va con el número 88, Angulo, Angulo, y se fue Parrales el 16, lo que le decían, Parrales, Angulo, 88, y el otro es Alexander Alvarado, claro, Alexander Alvarado, y se va Johan Julio, posición por posición, Johan Julio, que tiene, el número 26, Bengel, claro que sí, viendo el fútbol, disfrutando banchis, deliciosos y crocantes, banchis cada día, más cerca de ti, banchis saludables y naturales, banchis 27 años, junto a ti Ecuador, Jorge Chamba, lo que ofreció en campaña, lo está cumpliendo, legislando y fiscalizando, para beneficio del país, Jorge Chamba, un señor asambleísta, futbolita Gustaf, el golazo del sabor, futbolita Gustaf, deliciosas bolitas, sabor a chocolate, las encuentras en el coral, y en el tía, futbolita Gustaf, y ahora marcamos, el tiempo, tiempo, tiempo de juego, van recorridos, 16, 16 minutos, de este segundo tiempo, y es tiempo de disfrutar, futbolita Gustaf, el marco, lo trae la V, la Universidad Bolivariana, del Ecuador, la Universidad para todos, uno tiene Liga de Quito, cero Inbabura, y cambia el esquema táctico, con estas dos variantes, pasamos del 4-4-2, al 4-2-3-1, y lo vamos a explicar, aprovechando que está el partido paralizado, en el piso, el capitán de Liga Piovi, justamente él, queda nuevamente, con Joseph Espinoza, los dos volantes centrales, tres volantes, ofensivos, a la derecha, se mantiene Stupiñan, en el centro, ya lo tenemos como enganche, a Angulo, a ver si le pone una pelota clara, el número de Angulo, es del 88, el nombre es, Marco Vinicio, si no estoy aquí, no, es Marco Antonio, creo que es, Marco Antonio, pero ya, no lo compliquemos, y a la izquierda, Alvarado, perdón, a la izquierda, en lugar de Alvarado, Julio, Julio, para dejar solamente en punta, el paraguayo Arce, se quita un delantero, como Parrales, y se prefiere poner un volante, detrás del punta, del paraguayo Arce, que es Marco Angulo, y por las bandas, se mantiene Stupiñan, por derecha, y ahora lo tenemos, a Julio, por izquierda. Max Security, Compañía Limitada, Polígrafo, Seguridad Electrónica, Arrastreo, Satelital, Max Security, 35 años, y reviendo al país, con seguridad, Master John Graicoa, Presidente, contáctenos, al 0997 500 500, Cooperativa Muchurruna, es Muchurruna, y punto, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general Muchurruna, apoyando los emprendimientos, del pueblo ecuatoriano, Muchurruna. Muy bien, perfecto, ataca Liga, viene ahora Stupiñan, controla la pelota, seca la marca de uno, y está jugando, y tocando con Angulo, ahí está la caballera frondosa, Angulo, Marco Angulo, que jugó hacia AD, AD ahora abrió sobre la izquierda, donde aparece Quiñones, viene Quiñones, tocando pelota, ahora sí, Angulo, quería poner el pase, pero no pudo, apareció la presencia, de Benítez, para rechazar esa pelota, sale jugando, cuidado, qué nervio de punta, la gente de Limba Gula, a través de Valero, sale jugando, pero perdieron pelota, recuperó Angulo para Liga, cayó un hombre, quién es Johan, amarilla, la falta sobre Johan Julio, el recién ingresado, le entraron fuerte y amarilla, para Coronel, el número dos, del cuadro, de Limba Gula Pincheschi, como la dice. El zaguero central, merecida, lógicamente, entra con fuerza, entra a la pelota dividida, eso se llama, fuerza desmedida, porque entra verdaderamente, ya a la pelota dividida, y saca el derechazo, se lo va llevando, por consiguiente a Julio, él lo va con la maldad, pero eso se llama, fuerza desmedida, no exagerar en el recurso, y por eso se hace, acreedor a la tarjeta amarilla. Inscríbete en el Instituto Universitario Bolivarino de Tecnología, tú eliges la modalidad de estudio presencial, semipresencial y online, Víctor Manuel Rendón y Pedro Carbo, PBX 5000175, extensión 1110, la Unión Educativa Altamar, es una verdadera familia, y por eso formamos personas de bien, Máster Juanita Guiar de Vázquez, rectora Máster Guillermo Vázquez, gerente general, también amarilla para Rodríguez, para el argentino, el saguero central de Liga de Quito, primer amonestado en el cuadro local, en el cuadro albo de Liga Deportivo Universitario. Ahora sí, se va a cobrar ese tiro libre, en favor de la LDU, vamos a ver qué pasa, qué ocurre, la defensa está armada, quién está detrás de la pelota, uno de ellos es Leonel Quiñones, el otro es un blanquito, diría el doctor, ahí está, ese, ese es Arce, Arce, sí, el paraguayo, paraguayo, ahí viene el paraguayo, le pegó, en la barrera, rechaza, ahora la pelota queda nuevamente para D, sigue Liga buscando, ahora corre el balón, toca y toca para Piovi, Piovi, le pega directo, hizo patazo, y vuela el portero, el portero Valero, a ver qué pasó, la tocó, no la tocó, o qué marcaron, no, no, no la toca, no la toca, no la toca, definitivamente, este es Arco, salió por detrás, claro que sí, saque de puerta, para el equipo de Limbabura, autoforros.com, el número uno en Guayaquil, Forros y cubrecitos para todo tipo de vehículos, los ríos simplemente vayan autoforros.com, de Santos Jiménez, ven a la Universidad Bolivariana del Ecuador, en Durán, estudia, un profesional en licenciaturas en enfermería, psicología, administración de empresas y fisioterapia, informes al 0984-0343-29. Anda bastante erróneo, la vez maestro, creo que por eso no jugó, en los partidos de su selección, ahora acaba de regalar también, casi se equivoca en una, en una jugada, y la mandó fuera del terreno de juego, se cobra el lateral, para el cuadro de Limbabura, viene Foyeco, tocando pelota sobre la mitad de la cancha, levanta balón, ahora Arteaga, Arteaga que va a jugar con Pantoja, Pantoja con Paz, Paz que juega de taquito otra vez, toca y toca, el cuadro de Limbabura, está por el costado zurdo, Foyeco, traslada pelota, ahora no, tiene que retroceder obligadamente, para Benítez, sale Benítez con el portero, Vivero, y ahí se pierde toda sorpresa, porque lo que se intenta, es rearmar el juego, tocando para Medina, por el costado derecho, sale Medina, ahora está con Joseca Espinoza, 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 recupera la gente de Liga, roba, ahí está, ahora tocando la pelota, el jugador era Piovi, pero se recupera la gente de Limbabura, cuidado, Choclo, cuidado, Amagó muy bien, saca la marca, saca la pelota, avante, ahora por derecha, el Choclo Quintero, viene, traspasa la mitad de la cancha, ahora sí, Estupiñán, prendió motores, Estupiñán, juega para Angulo, Angulo, ahí viene Angulo, avanza unos metros, el pase para Arce, Arce que juega otra vez para Angulo, vamos a ver si le pega Angulo, le va a pegar, no, juegase la derecha, donde está el jugador, este es el Choclo, viene el Choclo, Choclo Quintero por derecha, insiste, insiste, liga la pelota en el área, la mete Estupiñán, levantaba el centro, pero rechaza con todo, Benitas, y la manda al corner, tiro de esquina. Es el séptimo para Liga, es el noveno del encuentro, con exo y lubricantes de calidad. Viene Piovi al cobro del tiro de esquina, se le acerca, ¿quién se le acerca? Estupiñán, ¿no? Estupiñán también se le acerca, ¿qué irán a hacer? ¿Se la va a cobrar corta o la cobra Estupiñán? Retrocede Piovi, vamos a ver ahora la pelota, desde la derecha, cobrando ese tiro de esquina, la gente de Liga Deportiva Universitaria, está AD, está Facundo Rodríguez en el área, subieron a sorprender también la pelota, la metieron, allí rechaza y salta con todo, el jugador Coronel, y la manda hacia el otro, acostado, fuera del terreno de juego, para un saque lateral, con la V, la universidad para todos. Tienes motocarro, camión, exo y cuenta con todos los lubricantes que necesitas, para mantener tu vehículo en excelente estado, lubricantes exo y potencias sin límites, lo nuevo en el Perla Negra, las ricas y deliciosas costillas, ahumadas con papas fritas, ensaladas, además parrilladas, asados y mariscos, reservaciones en el Perla Negra, el 0993, 04, 21, 90. Bueno, perfecto, sigue Liga, buscando la segunda, la de la tranquilidad, para este partido, está ganando, recordemos, 1, 1 por 0, pero insiste, viene Stupiñán, por derecha, levanta el centro, rechaza con todo Benítez, pero está la pelota cayendo, sobre el Choclo Quintero, ahora viene Quintero, Quintero, toca pelota, ministra, juega ese traje con Piovi, abre hacia la derecha, quien aparece por ese lado, está Stupiñán, va a levantar el centro, ahora, no, prefiere jugar con el Choclo, el Choclo, qué bien que la hizo, para Johan, Julio, Julio, que le pega, rechaza con todo, Benítez, se equivoca en el rechazo, qué lindo vino, está o no está en posición adelantada, claro, entraba en posición adelantada, Arce, si la metía él solo, ahí no había problema, claro, pero hicieron una sucesión, de toques de pases corticos, pases muy cortos, y quedaron en posición adelantada, la vamos a ver nuevamente, hubiese sido doblete, del paraguayo Arce, no, la verdad que, le están reclamando al juez de línea, al juez de línea que corre por esa banda, los supletes de Liga de Quito, pero él no tiene por qué estar dando explicaciones, por Dios, como que él fuera, como que fuera, lo están interrogando, hay chequeo, hay chequeo, vamos a verla, porque, aparentemente, si hay fuera de juego, ahí no lo hay, ahí no lo hay, ahí tampoco lo hay, ahí tampoco lo hay, es más, no hay fuera de juego, definitivamente, nos quedamos con la posición que convierte, pero el momento que sale la pelota, él no está, él no está adelantado, desde mi punto de vista, viendo esa toma, no hay fuera de juego, estamos más seguros, que lo que pasó en ese mismo arco, pero con invagura, y también, como estamos en la Casa Blanca, yo creo que esto se va a rever, aparte que, viéndolo desde ese punto de vista, el gol es legítimo, vamos a ver, qué acontece, lo están chequeando en este momento, pero, hasta que se hace el chequeo mejor, aprovechamos para marcar el tiempo, tiempo, tiempo de juego, van recorridos 25, 25 minutos de este segundo tiempo, y es tiempo de disfrutar, futbolista Gustavo, el marcado trae la UB, la Universidad Universitaria de Ecuador, la Universidad para todos, uno tiene Liga de Quito, ser embabulado, José Almeida, muy bien, perfecto, no decide el VAR, y yo no sé por qué el árbitro, él mismo conversa con los jugadores, qué es que pasa, falta que le diga, oye, estabas adelantado, dime la verdad, o sea, él, no entiendo yo estas actitudes, del arbitraje ecuatoriano, sigue comunicándose Romero con Guillén, Guillén es el que lo estamos viendo, que se está poniendo la mano derecha, en el oído del mismo sector, del sector derecho, y está mirando ahora, mira el reloj, está esperando que se ponga de acuerdo Romero, en el bar con su asistente, y la de la directriz, obviamente yo estoy de acuerdo, que si ellos se ponen de acuerdo, y ya están convencidos, no tiene para qué perder el tiempo de irla a ver, pero a menos que haya dudas, pero esta me parece más clara, que la del primer tiempo, a favor de Imbabura, este en cambio es a favor de Liga, pero la de Imbabura también, yo pienso que si estuvo habilitado, pero en esta de aquí, estoy más convencido todavía, viendo la repetición, a ver, la va a ver, la va a ver, no, dio gol, dio gol, no la fue a ver, porque es verdad, esta es más clara todavía, que la del primer tiempo, pero mucho, entonces, si la cantamos, gol, gol, de Liga Deportiva Universitaria, Arce marca la segunda personal, y la segunda para su equipo, gana ya la Liga Deportiva Universitaria, dos por cero, a Imbabura, en qué tiempo, se corrían 27, 27 minutos, hasta el segundo tiempo, y llegó, 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 él, gol de Liga, la segunda del partido, y así la vio, la comenta, Iván Pinchas, definitivamente no había fuera de juego, lo habíamos dicho, pero como se había equivocado, desde mi punto de vista, con el VAR en el mismo arco, con Imbabura, esta vez con Liga, no se equivocaron, aquí en la Casa Blanca, el gol es legítimo, nadie lo puede discutir, no hubo posición fuera de juego, y Arce sumó un gol más, ya lleva seis, en la sexta fecha, habido jugado cuatro partidos, seis goles en cuatro partidos, números más que sobresalientes, para el paraguayo Alex Arce. Bien pagado Arce, ¿no? Totalmente, ya venían haciendo goles, independiente de Rivadavia, de Mendoza, de la primera división, del fútbol argentino, ¿por qué no tenemos esa visión, en Guayaquil, para contratar jugadores extranjeros? Y bien de Arce, porque acá están metidos, que quieren ser presidentes, a como dé lugar, y salen a pegar a los hermanos, de los que no quieren, meterlos como presidentes. Bueno, ahí está, lo cierto es que, en este caso, han venido, han venido delantero, bueno, el de Melec no la está haciendo mal, el Castelli, y el de Barcelona tampoco, y aparte que el de Barcelona llegó al ídolo del astillero por haber sido el máximo goleador en la Liga Pro, con el Aucas, eso fue el año anterior, que llegó a Barcelona. muy bien, muy bien, perfecto, viene Piovi, Piovi para la Liga, otra vez, se viene la tercera, está Estupiñá cruzando, le dirige, está adentro, gol, 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 deportiva universitaria, Arce, triplete para Arce, tripleta, ahí está Arce, qué linda tejida, la jugada, nuevamente calcada por derecha, Piovi, Choclo Quintero, y al pase, Estupiñán, y adentro aparece ya, sobre la raya Arce, para tocarla y meterla, se marca la tercera, para Liga Deportiva Universitaria, esto ya es goleada, en qué tiempo, se corrían 29, 29 en este segundo tiempo, y llegó, 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 llegó la tercera del Paraguayo, llegó la tercera de Liga, y así lo vi lo comenta, David Iván Pinchesky Flores, la bordadora, así le dicen históricamente a la Liga, por tejer, tejer, tejer y tejer, y llegar al gol elegantemente, y eso hemos visto en el segundo gol, la asistencia del Choclo, para la definición de Arce, y en el tercero, muy parecido, esta vez la asistencia, más abierta, menos, menos estilo Inder, más futbolística propiamente, de Estupiñán, para Arce, que habilitado, convierte, nada que discutir esta vez, hat-trick, 3 a 0, el gol número 7, para Arce, en la Liga Pro, máximo goleador de la Liga, y de la Liga de Quito, y de la Liga Pro, que suma ya 3 puntos más, en condiciones locales, le regalo, este último cuarto de hora, mi querido, mi querido José Alberto, ya el partido está liquidado, ahora sí, a comer Faneca, ahí estamos, señoras y señores, y a propósito, del tiempo de juego, lo marcamos, ahora, van recorridos, han recorridos, 30, 30 minutos, de este segundo tiempo, y es tiempo de disfrutar, futbolista Gustavo, el marco, lo trae la V, la Universidad Bolivariana, la Universidad para todos, 2-3, tiene Liga de Quito, 0 y un babura, José Almeida, bueno, ahora sí creo que, como bien lo dice usted, Pinchequi, liquidado este partido, 3 por 0, y aún faltan 15 minutos, que puede todo ocurrir, si con 5 más de recuperación, son 20, tranquilo, no creo que haya 5 en este momento, yo creo que, es que ya mismo se van a venir, un poco de cambios, Liga de los dos, pero de todas maneras, el otro día, y ya mismo, Vargas va a cambiar a todos, para tratar de, algo, sostener, armas, armas, bueno, puede ser, puede ser, pero no, yo creo que esto ya está liquidado, ya, ya como resultado, vean los horas de invagura, se nota claramente, que ya ellos no están con esa, con toda la furia, ya hay una, me imagino una resignación, la realidad es esa, Liga de Quito, es muy superior a invagura, y más en su estadio, y más que justificado, el triunfo, superior de principio a fin, golpeó en los momentos, que tuvo que hacerlo, mejoró mucho Liga, con las variantes, ofensivamente hablando, que es lo que le faltaba, en todo caso, hasta cuando llegó el ingreso, también de estos dos buenos jugadores, ya de comprobada calidad, como son, Angulo, y Johan Julio, así es, bueno, se equivoca Angulo a propósito, y las manda, al corner, tiro de esquina, tiro de esquina, claro que si es el tercero, para invagura, es el décimo, del encuentro con Exo, y lubricantes de calidad, perfecto, se cobró rápidamente, la pelota en el área, rechaza D, ahora sale el contragolpe, el cuadro de Liga, si viene Estupiñán, este es rápido, va Estupiñán, Estupiñán corre, pero que haces Estupiñán, que quisiste hacer, el otro le marcaba, el camino, no le da para el goleador, y no fue ni remate, ni pase, definitivamente, en esa jugada, se equivocó Estupiñán, ni dejó comer, ni comió neocos, me pinche, bueno, en estas alturas, ya todo lo que venga, es de la yapa, ya Liga de Quito, ya hizo los deberes, ya este momento, ya, ahora si, ya puede permitirse, el ya empezar, si va a hacer cambios, tres le quedan al Cácer, es como miras, al partido, al partido, es como miras, al partido de Copa Libertadores de América, el martes en Lima, frente universitario, el debut copero, me dice que son el, 35, que es Charcopa, y el 21, que es, Sebastián González, Sebastián González, y Jairón Charcopa, vamos a ver quiénes se van, dele, viene ahora el cuadro, el invamor, ingresó al área, ay, 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 el haber tratado detrás, dice que no hay nada, lo fue arrimando, y solo lo fue arrimando, a D, en la marca, cuando ingresaba, la gente, del Inbabura, no pasa nada, señoras y señores, mejor vamos con Roberto Ramos, se máster en periodismo deportivo, matrícula, ten la V, un año, y listo, modalidad online, por solo 2.650 dólares, informes al www.v.edu.es, este es su radio entero, no pierden en transmisiones deportivas, por internet, descargue la app, de pintación inicial TV, y listo, tienes el fútbol en tus oídos, filtros de aire, aceite, combustible, los famosos filtros, separadores de aceite, para toda marca de compresores, en profiltros, Avenida Barcelona, 300 metros del monumental, Sebastián González, el 21, por Charcopa, no, no, González, por Estupiñán, perdón, Sebastián González, el 21, por Estupiñán, y Charcopa, por Alex Arce, exacto, el 21, para Sebastián González, Charcopa, tiene el número 35, banchis, deliciosos y crocantes, para toda la familia, banchis, 100% ecuatorianos, banchis cada día, más cerca de ti, pido en tiendas, y comiseratos de todo el país, Jorge Chamba, un hombre del pueblo, y para el pueblo, legislando y fiscalizando, cada beneficio de los ecuatorianos, Jorge Chamba, un señor asambleísta, muy bien, perfecto, Jairón, es el nombre de Charcopa, Jairón Charcopa, así es, bueno, ahí está entonces, con el 35, ya refresca líneas, Liga Deportiva Universitaria, más que nada, lo cuida ya Arce, y cuida al goleador, y también al mejor jugador, cuida a los que van a ser titulares en Lima, ya mira, como ya lo dijimos hace dos minutos, ya está pensando más, en el debut, pero en Lima, frente universitario, perfecto, ahora Estupillán se ganó, se ganó el puesto, Estupillán definitivamente, viene, ya vamos a marcar el tiempo, porque viene Liga otra vez, el centro, Neuchoclo Quintero, rechaza con toda la defensa, no pasa nada, ahora sí, marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego, van recorridos 35, 35 minutos de este segundo tiempo, hoy es tiempo de disfrutar, futbolita Gustaf, el marco trae la V, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la Universidad para todos, tres tiendas de quinto, se va a marcar, ay, 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 qué lindo jugador, digo, la cuarta, el zapatazo, qué golazo, gol de la Liga Deportiva Universitaria, Piovi, Piovi le pegó como los que saben, qué zapatazo, Piovi marca la cuarta, un verdadero golazo, señoras y señores, hay fiesta en Ponciano, la Liga tiene cuatro, invadura cero, en qué tiempo, se corrían 36, 36 minutos de este segundo tiempo, y llegó, 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 llegó el cuarto del partido, y así lo vio la comenta, David Iván Pincheschi. No es un cañonazo, para mí es una sutileza de Piovi, la dirección imaginada, la precisión, bien colocada, nada que hacer para el portero Valero, cuatro a cero, asimismo nace una asociación de toques, Liga se ha paseado en la Casa Blanca, la verdad que excelente el cuadro Albo, invadura no ha sido rival, lamentablemente, y ya el español Alcácer se anima a mirar al público, así como hacen los toreros, ingresa Alcácer con el 34, el 34 es, invadura, Juan Alcácer, y se fue el 8 Caicedo, y se retiró, Ronnie Caicedo, se fue Ronnie Caicedo, ingresó con el 34, ingresa el 11, ya le digo de quién se trata, Dani Burbano, no, el 34 es Juan Alcácer, y el número 11 es Dani Burbano, se fue Federico Paz, el argentino, para que ingrese, Dani Burbano, Dani Burbano, el número 11, correcto, y una, creo que hubieran 3 cambios, creo, o 2, aparentemente 2, pero si hay un tercero, seguramente se lo vamos a confirmar, sin ningún problema, perfecto, Max Security, compañía limitada, vigilancia uniformada y armada, las 24 horas, Max Security, en la Ciudadela Bolivariana, Manzana, acá, Villa 3, 18, Master John Garayco, a presidente, Max Security, compañía limitada, futbolita Gustav, el golazo del sabor, futbolita Gustav, deliciosas bolitas, sabor a chocolate, las encuentras en el Coral, la identidad futbolita Gustav. Vea, hay un cambio que sí se dio, pero anteriormente, hace ya algunos minutos, nunca lo vimos aquí, el monitor no nos ayudó, se fue Jackson Pita, ingresó, en su reemplazo, el número, ya le digo, el jugador, se llama Gerson Guizamano, Gerson Guizamano, con el número 31, ese cambio se lleva a minuto 70, imagínense. Y ese es el cambio que se dio, se fue Foyeco, ingresó Chalá, el 13. Foyeco que entró, y sale el mismo partido, ya bajo rendimiento de Foyeco, ingresó Chalá, el número 13, el número 13, Michael Chalá, Michael Chalá, y se fue Foyeco, el 18. Y Gerson, ¿qué número tiene, me dijo? El 31, el jugador Gerson Guizamano, Gerson de Oliveira, cooperativa Muchurruna, sigue creciendo en el país, ya estamos en Guayaquil, Laguirre 9, 17, Interrum, Michequi Lorenzo, de Garayco, Amuchurruna, abogado Luis Alfonso Chango, gerente general, Solorín, Instituto Universitario Bolivariano, ITV, te ofrece educación, más beneficios en cualquiera de sus carreras, para mayor información, ingresa al www.itv.edu.es. Muy bien la pelota, que intentaba llegar el cuadro de Limbabura, por el centro, pero se defiende muy bien, comienza a tocar pelota, Alexander Domínguez, ahora juega con Facundo Rodríguez, y se le devuelve para Alexander Domínguez, ahora Domínguez, observa el panorama, va a levantar el pase allá, sobre Angulo, en la mitad de la cancha, toca y toca, Liga comienza a abordar, ahora se viene la quinta, se viene la quinta, corre, corre Angulo, viene, va a ingresar al área, juega hacia un costado, viene el pase, ahora para González, González para el Choclo, ingresa González, pero no llega a tiempo, tiene que rechazar la defensa, a través de Benítez, sale ahora nuevamente para el Choclo Quintero, ahí está el Choclo, el Choclo, que se va a meter en medio de dos, saca la marca de uno, pero con el segundo no pudo, porque rechaza la pelota, y se va para un saque lateral, en favor de la Liga Deportiva Universitaria, lateral con la V, la universidad para todos, y Profiltros, oiga, claro que sí, Profiltros, Profiltros, líderes en filtros, ahora en Machala, y ahora también, vamos a marcar, el tiempo, tiempo, tiempo de juego, van recorridos, 40, 40 minutos, de este segundo tiempo, y es tiempo de disfrutar, futbolita, Gustavo, el marco, lo trae la V, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la universidad para todos, cuatro, tiene Liga de Quito, Serimbabura, José Almeida, cambio ofensivo, ingresa el delantero, Michael Estrada, al número 11, se retira el volante central, que anotó gol, el cuarto, titularísimo, y capitán, Ezequiel Piovi, viene un tiro de esquina, se corre de la derecha, saltó, saltó, está el recién ingresado, pelota adentro, que enfrentazo, gol, gol, de la Liga de Partido Universitaria, Charcopa, Charcopa, marcó la quinta, cinco, tiene Liga, está ya goleada hace rato, Charcopa, puso la quinta, Charcopa, pone, la quinta, en este partido, señoras y señores, en qué tiempo, se corrían, cuarenta y uno, sí, cuarenta y uno, este segundo tiempo, y llegó, 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 llegó la manito, de Liga de Quito, el cinco a cero, y así lo vio la comentada, y Finchewski, parecía el primer gol, que cabecía el haitiano, de complicar al arquero Valero, y vino Arce, aquí no hubo esa escala, aquí fue directo, el cabezazo preciso, de Jairón Charcopa, que no tiene nada, ningún tipo de reacción, del arquero Valero, y esto es una manito, esto es cinco a cero, un solo equipo en la cancha, José Alberto, vimos que se insinuó, es verdad, Inbabura, cuando perdió uno a cero, hasta cuando ya se vino, el aguacero, la tempestad para ellos, los goles en contra, el segundo, el tercero, el cuarto, y ahora el quinto, cinco a cero, Liga de Quito, sobre Inbabura. Y viene la sexta, no se olvide, porque viene Estrada, muy con la Estrada, pero como siempre, no puede aflojar la pelota, no pasa bien, porque estaba cerca la sexta, viene ahora el contragolpe, sale corriendo Pantoja, viene por derecha, la gente del cuadro de Inbabura, va a buscar, va a buscar la del descuento, aunque sea, ahí está la del honor, la pelota que la centra, pero aparece Rodríguez, para rechazar, insiste el cuadro, de Inbabura, por el costado zurdo, donde aparece, ya lo veo, a Burbano, Burbano, el número once, corre Burbano, toca pelota, ahora sobre el centro, ahí, bajaron a uno, que dice el árbitro, que no hay nada, que no hay falta, que rechazaba muy bien a D, y que siga el partido, no pasa nada, los padres de familia, mostrando unión, cordialidad y familiares, y están siempre junto a los estudiantes, en la Unión Educativa, Altamar, Vélez y Carche, aquí le damos instrucción naval, Autoforros.com, de Santos Jiménez, líder en calidad y precios, Autoforros.com, para su carro, yate, aviones y vehículos, en general, Los Ríos y Clemente, Banchín, Autoforros. Muy bien, perfecto, viene la pelota, ya en los últimos minutos, está goleando, ganando, gustando y goleando, para su hinchada, la gente de Liga Deportiva, universitaria, ahora sí, Sebastián González, toca pelota, viene por el costado derecho, juega sobre la mitad de la cancha, donde aparece, el jugador, este es, Angulo, toca Angulo, ahora nuevamente, con González, juega más atrás, con el Choclo Quintero, 43 minutos, en la segunda parte, ahora Facundo Rodríguez, por el costado, juega para Leonel, Leonel ahora, pica Leonel, corría también Julio, pero no pudo, regresa Leonel, toca por la izquierda, Leonel Quiñones, sale tocando para Angulo, Angulo, devuelve para Leonel Quiñones, ahora se va hacia atrás, juega con el Choclo Quintero, cambió de lado, por derecha, ahora ataca Liga, sale con el Sebastián, Sebastián González, Sebastián que juega más atrás, ahora tocando para Adé, ahí está Adé, sobre su área, ahora sale Liga, González, toca y toca Liga, como borda, como juega, toca Liga González, se va, ahora sí, presenta todo, sale con esa jugada, Johan Julio, viene Julio, Julio, abre hacia el otro lado, para Charcopa, Charcopa, va a entrar al área, Charcopa, prefiere jugar a su costado, con Julio, nuevamente para Charcopa, y pase, viene ahora por derecha, ingresó el Choclo Quintero, veía hacia atrás, se equivoca, intriga más la pelota, no pasa nada, se pierde, la oportunidad mi estimado Pincheschi. Así es, no pasa nada, vemos que a un solo equipo de la cancha, Liga de Quito, toca placer, invagura, solamente se corren, se escorean, atrás del balón, juegan decididamente detrás de la línea de la pelota, pelotas de Liga de Quito, pero ya es para que griten, ole nada más, los hinchas, que se han hecho presentes aquí, en el Rodrigo Paz Delgado, ellos no le prestan la pelota, es una transición, ir y venir, no, y el cuadro de invagura tiene ya minutos, y no estoy exagerando, que no toca la pelota, y recién corta el juego, pero mediante un foul. Inscríbete en la V, y sea un profesional en derecho a odontología, ingeniería y biomedicina, tú eliges tu tiempo presencial o online, mensualidad de 780 dólares, informes al 0984-490567, Lubricantes Exoil, última tecnología para tu motor, Lubricantes Exoil, rinde más 8500 kilómetros, y cuenta con los certificados internacionales de calidad, para ofrecerle lo mejor a tu motor. Viendo el fútbol y disfrutando Bianchi, deliciosos y crocantes, Exoil, lubricantes de calidad, y ahora, marcamos el tiempo, tiempo, tiempo de juego. Van recorridos 45, tiempo completo en este segundo tiempo, y es tiempo de disfrutar, futbolista Gustaf, el marco lo trae la V, la Universidad Bolivariana del Ecuador, la Universidad para todos, 5 tiene Liga de Quito, 0 inbabura, José Almeida. Es la goleada de la fecha hasta el momento, arrancando la fecha, creo que del campeonato, no recuerdo una goleada igual o mayor que esta, claro, no ha habido, no, es la primera goleada del campeonato, y que se la lleva el Inbabura Sporting Club, ahí está tocando pelota la gente de Liga Deportiva Universitaria, dieron 4 minutos de recuperación, de los cuales ya se juega 1, faltan 3, para que termine este partido, viene la pelota a través de Angulo, por el costado derecho, juega con el Choclo Quintero, viene el Choclo, ahora toca para Estrada, devuelve para Sebastián González, ahora Sebastián, de Taquito para Estrada, corre Julio, ahora Julio, le mete al área, que lujo que se da, que zapatazo, debía haber terminado en goles a jugada, el zapatazo desde atrás, pero bloquearon los defensas, como llega Liga, como se da lujo, no hay nada que hacer, que el fútbol, cuando uno le salen las cosas, anota los goles, gana los partidos, hay una palabra que se genera, automáticamente se le llama la confianza, Liga va de la mejor manera a Lima, a debutar en la Libertadores, con este espaldarazo anímico, este 5 a 0 sobre Inbabura, y vemos que ya comienza todo a fluir, todo se vuelve natural, juegan como los Global Trotters, que practicaban el baloncesto, por si acaso, pero juegan con una naturalidad, a eso me refiero, porque todo les está saliendo, porque van ganando 5 a 0, no tienen esa ansiedad, esa tensión, de que el partido está 0 a 0, y tienen que ganar, entonces todo fluye, y desde ese punto es más fácil, trabajar en la construcción, con este sabor dulce, aprovechar este tipo de rivales, que le dan estas licencias, al cuadro albo de la capital. Programa de posgrado en la UB, maestría en periodismo deportivo, un año de duración, modalidad online, promoción 2.650 dólares, informes al www.v.edu.se, el Perla Negra se come rico, su restaurante de parrilladas, asados y mariscos, vinos y cocteles, el Perla Negra, en la ciudad de El Cóndor, Manzana, a Villanueva, atrás de Río Centro, norte del Perla Negra. Muy bien, perfecto, que rico, se come en el Perla Negra, señoras y señores, Jorge Chamba, un señor asambleísta, Max Security, 35 años, sirviendo al país, con seguridad, toca pelota el cuadro, del Limba Burra, que ya lo que quiere, es que termine este partido, no le queda de otra, le han metido, de a cinco, la manito que le puso Liga, en este partido, la pelota la tocaba Medina, por derecha, intentaba traspasar, a el jugador, este era Angulo, pero hay una falta, dice el árbitro, que se cobre, un tiro libre, con la cooperativa Musurruna, Musurruna es Musurruna, y punto, tocó Angulo, ahora juega, con Leonel Quiñones, tocaron nuevamente, sobre la mitad de la cancha, donde aparece allá, jugando Julio, para González, González con Angulo, más atrás para el jugador Adé, Adé ahora devuelve, intentaba para Julio, cayó un hombre de Liga, hay una falta, el árbitro determina la falta, usted que no le falte, la rica cocua en polvo fuerte, Profiltros, importación y distribución de filtros, para motores industriales, agrícolas, construcción, marinos y minería, llávenos al 4608734, escribanos a profiltros, arroba hotmail.com, se salvaron, la pelota, el remate, por parte de Julio, bloqueó bien el portero, y se salvaron de la sexta, Pinchesky, el otro equipo ya está entregado, y por eso pasa en este tipo de cosas, ya da lo mismo, que me metan uno más, ya a estas alturas, ya vemos que, en un equipo está envalentonado con la confianza, y el otro está totalmente desmotivado, ya le ha habido que le metan uno más, le metan uno menos, y ya creo que esto va por finalizar. Y ahora el árbitro dice que no va más, termina el partido, final del encuentro, ha goleado Liga Deportiva Universitaria, 5 por 0 a la invadura, final del partido, señoras y señores, muchas gracias por su atención, vienen los comentarios finales, en la voz autorizada de Iván Pinchesky. Que serán breves, mi querido José Alberto, ya empezamos a despedirnos también, mañana estaremos nuevamente con ustedes, un partido, intuyo, mucho más parejo, Macará Barcelona, en el Bellavista de Ambato. Hoy Liga, fue muy superior, de principio a fin, pero los goles llegaron, en la segunda mitad, hay que recalcar, que en el primer tiempo, se pusieron en ventaja, por un error puntual, del arquero Valero, bien aprovechado, por el paraguayo Arce, pero Liga siempre fue más, en el segundo tiempo, Inbabura, se insinuó, sin causar peligro, real, sobre la puerta, de Díaz Domínguez, y la verdad, que Liga, encontró el segundo gol, los cambios fueron oportunos, son buenos jugadores, verdaderamente, Angulo y, y Johan Julio, vemos que Liga, podía dar más ofensivamente, pero había limitantes, que ya el técnico, Alcácer, porque los triunfos, también sirven para anotar cosas, y sacarlas a limpio, quienes tienen que ser titulares, y quienes no, quienes están en un mejor momento, que otros, en todos los casos, Liga gana, 5 a 0, pudo ser hasta, el marcador más elevado, más alto, y va de la mejor manera, con este espaldarrazo, en Ibico, a Lima, a debutar en Libertadores, frente a Universitario, el martes, 9 de la noche, a la misma hora, en Perú y Ecuador, nos estamos despidiendo, a nombre de José Alberto Alveda Chávez, de Roberto Ramos Peña, a nombre mío, David Pinchemsky Flores, bajo la dirección del doctor Milton Boña, hemos abierto la fecha 6, de la primera etapa, Liga 5, Imbabura 0, y continuamos mañana, y también gracias a Maite Benavides, por supuesto, Maite sería bueno, que pronto salga de la red de prensa, por mí no habría problema, y bueno, y damos paso, por supuesto, mañana, la continuamos, en el Bellavista de Ambato, con el partido, mañana, viernes, aquí no nos detenemos, prácticamente, ningún día, donde está el fútbol, esta habitación inicial, Macará, Barcelona, Sporting Club, por suerte, hay personal de sobra para eso, muchas gracias, mi querido Roberto Ramos, y bueno, hasta mañana entonces. ¿Sabías que los ratios financieros, son herramientas claves, en administración? Los ratios financieros, son medidas, que nos ayudan a evaluar, la salud financiera, de una empresa, algunos de ellos, incluyen el ratio de liquidez, el de rentabilidad, y el de endeudamiento, y aquí en ITV, como futuro experto, en administración de empresas, aprenderás a dominar, esos ratios, y a utilizarlos, para tomar decisiones estratégicas, Pónete ITV, y libera tu dinero,